Veo que con los... Gracias. 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 Buenos días. Vemos que ya estamos consiguiendo en torno al centenar de participantes. Veo 99 personas. Así que, bueno, son las 11, la hora prevista de estas jornadas. Sin perjuicio de que se vayan incorporando nuevos compañeros, yo creo que es momento de empezar. Así que, buenos días, queridos compañeros y compañeras de los grupos de desarrollo rural, delegaciones territoriales de Sevilla y los propios servicios de gestión y control de ayuda FEADER, desarrollo rural, y el de dinamización rural, que, bueno, tenemos a buena parte de las personas conectadas. Os ha llegado por comunicación correo electrónico la convocatoria de esta jornada que íbamos anunciando en comunicaciones anteriores, en el sentido de, bueno, explicaros a todos los que utilizáis y participáis en las distintas fases, ¿no?, de gestión, de tramitación dentro de GMA, nuestra aplicación informática, que veáis ahora el cambio de lo que es la oficina virtual a través también de la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía. Ahora, digamos, muy oportuno con la convocatoria 2022 de la submedida 19.2. Y, bueno, era intención también, por supuesto, mejorar el entorno, digamos que los módulos, las funcionalidades de la aplicación para que, bueno, nuestro trabajo día a día, cada uno en la parte que le corresponde, bueno, pues vaya también agilizándose y, por supuesto, contribuyendo a, bueno, pues una simplificación en cuanto a los tiempos, en cuanto a la precisión de los trabajos que nos corresponden, en cuanto a la generación de documentos, en cuanto a elevar a fases posteriores, cada una de las que venimos tramitando desde el inicio de la presentación de las solicitudes de ayuda o en cualquier otra fase de tramitación y de cualquier otra convocatoria. Es decir, que fundamentalmente estamos para el desarrollo de las funcionalidades informáticas dentro de lo que es la gestión de las submedidas 19.2 y 19.3. Y, bueno, pues como consecuencia de todo eso, se ha pensado en la organización de estas sesiones formativas B-A-GMA, como hemos venido a denominar, en colaboración con el servicio de informática de esta Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y, bueno, también con el seguimiento del personal de los servicios de gestión y control de ayudas FEADER, Desarrollo Rural, con Sonia Garfiarias, las dos compañeras también del Servicio de Dinamización Rural, Moni Turrado y Mercedes Liñán, y, por supuesto, todo el equipo de informática que harán posible que estas sesiones formativas puedan llevarse a cabo de forma exitosa. Por supuesto, agradecer una vez más a la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía, ARA, el apoyo técnico para el seguimiento de estas sesiones formativas a través de la plataforma Zoom, y no solamente eso, sino el seguimiento que están haciendo en todas las pruebas y, por supuesto, durante el desarrollo de estas jornadas. Así que estamos encantadísimos de poder ofrecer, bueno, pues, mejoras dentro de lo que es la tramitación, digamos, de nuestro procedimiento líder, todo lo que es gestión en cualquiera de las submedidas, y, bueno, pues, también agradecer a los ponentes, bueno, en este caso son cuatro, no sé si os ha llegado, ahora ellos se presentarán, se trata de Isabel Romero Gómez, de Carmen Rodríguez Gobea, de José Carlos Serrano Catena, y de José Antonio Lebrón Villalba. Yo, sin más, prácticamente, porque lo que interesa, bueno, pues, es empezar cuanto antes, quizás un poco de logística, ¿no? En cuanto a la organización de la jornada, ya sabéis que en el día de hoy y de mañana son exclusivamente online, ya habéis visto que las jornadas van a ser grabadas a través de la plataforma Zoom para poder ponerla a disposición en cualquier momento para todas las personas que siguen el curso y las que no puedan hacerlo, ¿no? Bueno, ya sabéis más o menos todos cómo funciona una plataforma, bueno, pues, online en cuanto a lo, cuando se trata de impartir sesiones formativas. Habíamos comentado que las preguntas y respuestas a través de la opción de esta plataforma Zoom se puedan ir planteando durante el desarrollo de esta jornada, no a través de la opción chat, por supuesto. Chat está reservado para otras cuestiones. Así que, bueno, esas preguntas y respuestas, a medida que vayan surgiendo dudas o algún tipo de consulta, bueno, técnicas, evidentemente, dentro de lo que es el programa que se ha facilitado, bueno, pues, las podéis ir, bueno, pues, durante la jornada de hoy y la de mañana, pues, consignando aquí o, bueno, fuera de las jornadas de seguimiento, también se puede hacer a través de la dirección de correo electrónico que se facilitó, ¿no? El cauch.gdr, bueno, Consejería de Agricultura, digamos, el formato todavía antiguo, los informáticos me comentaban que para cambiar C, A, G, P, D, S, A, K, P, D, R, pues, que eso cuesta, ¿no? Y entonces, bueno, de momento seguimos ahí, para correos corporativos. En cualquier caso también, bueno, pues, durante la jornada que será de igual manera presencial o también online, bueno, pues, bajo este mismo formato que tendrá lugar el viernes, perdón, el jueves 1 de diciembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la hacienda de Quinto, bueno, pues, ahí también se podrán formular preguntas, por supuesto, y el recopilatorio de las preguntas y respuestas que hagamos durante las sesiones de hoy y de mañana, pues, iremos dando respuestas de manera ordenada en la jornada final del próximo jueves. Así las cosas, yo creo que casi no me dejo nada. Agradeceros a todos vuestro interés, vuestra asistencia. Desde luego, esperemos que estas jornadas sean provechosas, de utilidad para todos, que mejore y simplifique, digamos, y agilice todo trámite para que todo, bueno, pues, discurra, bueno, pues, con mayor rapidez, con mayor precisión y que, por supuesto, pueda incidir, bueno, en que lleguemos con más rapidez también, si cabe, desde la fase de presentación de solicitudes de ayuda a lo que sería la fase ya última de presentación de solicitudes de pago y, por supuesto, lo que serían las autorizaciones y los pagos. Y, bueno, todo en vistas también a mejorar, bueno, pues, el nivel de ejecución y de cumplimiento que tenemos, como sabéis todos, de la regla de gasto N más 3. Bueno, sin más ya de nada, yo voy a dar la palabra a José Antonio Lebrón Villalba, uno de los ponentes, y que, bueno, ha estado coordinando también, junto con el resto de compañeros que impartirán, bueno, pues, algunos de los módulos que están previstos en esta jornada y, bueno, él presentará también al resto de compañeros y, bueno, pues, José Antonio, adelante y que sean muy buenas jornadas para todos. Vale, gracias, Fernando. Buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Lebrón Villalba, soy el director de proyecto de GMA y el director de proyecto de la convocatoria 2022 de la submedida 19.2. Como ha dicho Fernando, bueno, los ponentes que nos acompañan que van a mostraros los diferentes contenidos, pues, son Isabel Romero Gómez, que es la jefa de desarrollo OBEA, Carmen Rodríguez OBEA, que es la jefa de desarrollo de GMA Trámites, y José Carlos Serrano Catena, que es el jefe de desarrollo de GMA Productos. También recordaros, como ha comentado también Fernando, que, bueno, que en principio tenemos previstos los contenidos para hoy y mañana, sin posibilidad, digamos, de formular, digamos, interrupciones o levantar la mano. En principio, como ha explicado él, utilizaríamos la opción de preguntas y respuestas. Y en la jornada del jueves vamos a dar respuesta, digamos, a todas esas preguntas o a todas esas dudas que os puedan surgir sobre los contenidos que hemos mostrado en estos dos días. ¿Vale? La intención sería, a media mañana, a media sesión, hacer un descanso breve. Y hoy tenemos previsto, en principio, comenzar por la parte de OBEA, que mostrará Isabel a continuación. Y después de la breve pausa, entraremos ya con GMA, que os la mostrará José Carlos. ¿Vale? Pues, si os parece, sin más dilación, podemos comenzar ya. Doy paso a Isabel y comenzamos con la parte de OBEA. Isabel, cuando quieras. Buenos días a todos. Yo soy Isabel, como ha dicho José Antonio, soy la encargada del desarrollo de los trámites de OBEA. ¿Vale? Y voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar la demostración. ¿Vale? Confirmadme que lo veis ya. Sí, se ve estupendamente. ¿Vale? Pues, damos comienzo, entonces, a la demostración. Ahora, de un primer vistazo, lo que estamos viendo, ¿vale? Es el detalle del trámite, el detalle del procedimiento administrativo, que esta sería la venta de línea electrónica que utilizamos para Consejería de Agricultura, ¿vale? Y el acceso directo a este detalle del trámite se hace directamente del RPS, ¿vale? Del catálogo de procedimiento cuando se publica en BOJA, se asocia a una URL que te dirige directamente a este apartado, ¿vale? Lo que estamos viendo por pantalla, ahora mismo, sería iniciar esa nueva solicitud, que para aquellos casos, en los que no haya un borrador existente, siempre tenemos que iniciar una nueva solicitud que da lugar a la cumplimentación del formulario, borradores, que sería iniciar borradores, cuando ya tenemos una solicitud editada y finalizada, podemos recuperarla desde el apartado borradores, o bien visualizar los expedientes. Esto es un borrador que ya ha sido firmado y presentado y se compone un expediente electrónico que podríamos verlo desde este apartado, ¿vale? Si os fijáis, también en el lateral tenemos tres iconos, uno que identifica el inicio, ¿vale? Que sería volver atrás y ver todo el catálogo de procedimiento disponible. Como ya os digo, se viene directamente del catálogo de procedimiento, iríamos al detalle, no haría falta consultarlo, ¿vale? Pero por si se quisiera, está aquí el catálogo de trámites disponibles. Está aquí todo directamente, luego si le daríamos a ver más, lo que hace que estos trámites vienen directamente agrupados por dirección cada uno, ¿vale? Por el órgano competente en la materia. Por ejemplo, aquí industria, ¿vale? Esto simplemente de conocimiento general, por si queréis saberlo desde el inicio. Si os fijáis, yo ahora mismo no estoy logueada, lo que vamos a hacer es loguearnos con el certificado digital, ¿vale? Pero también para lo que sepáis, tenemos un acceso con localizador, ¿vale? Que es un supuesto donde aquellas personas que no tengan certificado digital también podrían acceder poniéndose un IF. ¿Vale? Lo que le garantizamos y le aseguramos es sobre todo la complementación de este formulario, ¿vale? Que puedan complementarlo desde PEA y podrían imprimirlo para ir a algún registro, ¿vale? Esto lo enseño ahora. Vamos a localizar el procedimiento por el RPS, ¿vale? Desde la opción buscar y vuelvo a la pantalla de inicio donde estábamos antes, detalle del trámite. Y le voy a dar a iniciar solicitud. ¿Vale? En el acceso de iniciar solicitud nos sale tanto el apartado certificado electrónico como el que he mencionado del localizador, ¿vale? Sería exactamente igual. Lo que hace es que identificamos un IF, ¿vale? Y accedemos al mismo formulario web que vamos a acceder desde certificado electrónico. Voy a hacerlo primero desde esta opción y luego enseño la otra. Le doy a iniciar con certificado electrónico, me salto a los certificados que tengo en el almacén y elijo el mío de persona física. ¿Vale? Aquí ya me está identificando la ventanilla electrónica que voy a crear un nuevo borrador. ¿Vale? Y que este borrador hasta que no se firme presente no se convertirá en un expediente. ¿Vale? Si os fijáis aquí tengo identificado el número de entrega que lo puedo utilizar para buscarlo en el apartado borradores. ¿Vale? Aquí tendrá acumulado todos los borradores que tenga y luego cuando lo firme presente ya tenemos el apartado expediente. ¿Vale? Hay un último apartado que ha salido ahora que es documentos. La ventanilla electrónica lo que hace que todos los documentos que se incorporan lo va acumulando ¿Vale? Para permitir su reutilización. Si por ejemplo aquí incorporo una fotocopia del DNI pues en otro procedimiento podría reutilizarlo. ¿Vale? Intenta garantizar eso. ¿Vale? Y finalmente aquí tenemos también identificados los interesados de la entrega. ¿Vale? Como he dicho entrego mi certificado de persona física y sale mi DNI y mi nombre del certificado. ¿Vale? Si bajo un poquito ya tengo directamente identificado lo que sería documentación obligatoria que es ese formulario ¿Vale? Ese modelo anexo 2 de solicitud lo tengo aquí para iniciar es un formulario web se ha transcribido todo ese PDF y es un formulario web para recopilar esa información. ¿Vale? Podría también tener documentos que adjuntar obligatorios ¿Vale? En este caso no los tengo pero aparecería en este apartado y también tengo documentación a aportar opcional. ¿Vale? Esto al requerimiento de la persona pues aportaría aquella que necesite aportar. ¿Vale? Estos son individuales es decir memoria descriptiva solo incorporaría uno ¿Vale? La de incorporar y lo juntaría pero luego tenemos un tipo que es añadir otro tipo de documentación por si quisieran aportar otros documentos que no estén en este listado. ¿Vale? Y este podría aportar tantos como quisiera. ¿Vale? Finalmente abajo vemos ciertos botones ¿Vale? Que es tanto firmar una vez que yo cumplimente ese formulario o junte mis documentos puedo firmar tanto el PDF que vamos a generar aquí que lo veremos ahora como los documentos. Lo firmo y una vez firmado puedo presentarlo y ya daría lugar al expediente. ¿Vale? Una curiosidad que también facilita mucho la complementación es que yo en el momento que finalizo este formulario ¿Vale? Incorporo todos los datos necesarios podría duplicar la entrega. Lo que hace BEA es que toda esa información del formulario lo duplica y te genera un nuevo borrador con ese contenido por si quisiera reutilizar. Y luego también está la información de eliminar entrega. ¿Vale? Si quiero descartar esta entrega la podría eliminar. ¿Vale? De hecho esto voy a empezar a cumplimentar el formulario web. Le doy a iniciar. ¿Vale? Ya estamos dentro de ese formulario. Ya te está diciendo arriba que lo está editando. Aquí lo primero que tenemos es datos de contacto por si hubiera que dar soporte tanto en la presentación a nivel informático como a nivel de dudas generales. Está aquí identificada esa información. ¿Vale? Y lo primero que vemos es una opción que sería lo primero que se debería cumplimentar que esta información que recopila del certificado digital de acceso tienes que identificar si vas a entrar como solicitante o representante. ¿Vale? Si identifico solicitante lo que hace que una funcionalidad que te mueve esos datos del certificado al apartado del solicitante ¿Vale? Y no te permite editarlo como esa información viene de un certificado digital y está ya verificada por una autoridad competente pues no podría modificar esa información. ¿Vale? Si pusiera representante en vez de haberme lo movido aquí me lo movería al cajetín del representante. ¿Vale? Voy a seguir incorporando información. Lo siguiente que tenemos es la zona rural Leader y la línea de ayuda para identificarla es un desplegable y escoge tu zona. En este caso voy a escoger la campiña este de Córdoba y tenemos una recarga que te muestra la línea de ayuda correspondiente a esa zona rural. ¿Vale? La aplicación por lo que veo está tardando en responder. ¿Vale? No es normal es un torno de prueba será algo puntual. ¿Vale? Ya tenemos cargada la línea de ayuda tenemos tres opciones y voy a coger las dos. ¿Vale? Continúo cumplimentando información del formulario. Por ejemplo el solicitante y la identificación del género no la tiene certificado la tengo que poner. ¿Vale? Voy a cumplimentar el domicilio el nombre de la vía ¿Vale? La provincia ¿Vale? El municipio asociado ¿Vale? El código postal Aquí hay una comprobación ¿Vale? Se comprueba que los dos primeros dígitos correspondan a la provincia y el municipio indicado. ¿Vale? El siguiente elemento obligatorio sería un teléfono móvil ¿Vale? El correo electrónico me lo ha obtenido directamente de certificado me lo ha puesto ¿Vale? Lo podríamos cambiar si quisiéramos identificar otro correo electrónico. Lo siguiente que tenemos es el bloque de notificación ¿Vale? Nos da elegir tanto la opción postal si quisiéramos hacer una notificación del tipo postal o notificación electrónica. Aquí tenemos implementada una funcionalidad que lo que hace es que para facilitar la complementación y evitar redundancias si el domicilio para indicar es igual que el domicilio indicado en el bloque 1 se copiaría directamente ¿Vale? Se podría modificar si quisiera identificar otra información y lo mismo pasa para el opto de la notificación electrónica. Copia la información de arriba ¿Vale? En este caso solo el solicitante y copia la información del solicitante y podría alterarla si fuera necesario. ¿Vale? Aquí tenemos desglosado el formulario en cuatro páginas lo que hace Bea es que recopila la información por página y si hubiera algún error de complementación o alguna validación saltaría un mensajito en rojo ¿Vale? En este caso nos ha permitido pasar a la segunda página porque está todo correcto. El siguiente bloque encontramos el de declaraciones hay ciertas declaraciones que son obligatorias de marcar voy a ir marcándolas por orden primero que cumple los requisitos que ostento la capacidad legal que comprometo a cumplir las obligaciones en el supuesto inicio de actividad también ¿Vale? Presto mi consentimiento a que esta solicitud sea tomada en consideración ¿Vale? En mi caso no he solicitado o obtenido otras subvenciones ¿Vale? Si hubiese solicitado o obtenido me permite indicarla ¿Vale? Se habilita este bloque y si no pues pone no ha solicitado ¿Vale? En el caso de ayuda de mínimi igual tenemos el no haber recibido ayuda de mínimi o haberla solicitado ¿Vale? Que te habilita la información para que se identifique ¿Vale? Luego también no se hace ya incursos ninguna de las prohibiciones contempladas en la base reguladora ¿Vale? Finalmente se puede Isabel, perdona Isabel, perdona deja alguna si te parece sin marcar para que salte la validación y se vea y se vea que salte esa validación ¿Vale? Vale Voy a dejar por ejemplo el de no solicitado para que salte ¿Vale? Luego pasamos al bloque de derechos de oposiciones que son opcionales ¿Vale? En caso de querer oponerse a la consulta de datos se podría marcar tanto la identidad del solicitante como la identidad del representante ¿Vale? Y finalmente tenemos el bloque de documentación que este va aparejado a los documentos que hemos visto antes en el listado opcional ¿Vale? Que podría identificar los documentos que va a juntar ¿Vale? Y luego se juntarían por fuera Voy a darle a pasar de página y vamos a ver la validación sobre el check requerido que no se ha marcado ¿Vale? Aquí sería un ejemplo por ejemplo te identifica que hay algunos campos en el formulario que contienen errores y te lo identifica ¿Vale? Tiene que seleccionar si no ha solicitado o ha solicitado de forma obligatoria ¿Vale? Así pasaría por cada casilla o cada campo obligatorio ¿Vale? Voy a pasar de página ¿Vale? Ya estamos en la página 3 Aquí encontramos un bloque donde tenemos que identificar los datos sobre la actividad ¿Vale? Tiene una limitación de caracteres pero un bloque que permite más información que un campo simple como sería de este tipo ¿Vale? Vamos a poner una descripción de ejemplo y aquí se identifican también los criterios de valoración mismo funcionamiento que la casilla de arriba ¿Vale? A continuación tenemos un bloque para indicar las personas que componen el número de empleado de esa entidad ¿Vale? En este caso tenemos también que identificar primero el número de empleado aquí arriba y luego desglosarlo ¿Vale? Tenemos una primera columna del sumatorio total ¿Vale? Luego la identificación del número y su distribución en porcentaje ¿Vale? Tanto para mujeres como para hombres ¿Vale? Nosotros vamos a poner ahora mismo un ejemplo dos por aquí dos por aquí ¿Vale? De las cuales suponen un 2% un 2 en número de mujeres ¿Vale? De los cuales va a ser un 100% porque lo he puesto entero ¿Vale? Y tengo que identificar el número y el porcentaje que supone el nombre ¿Vale? Porque esto está controlado por filas cuando aparezca información en la fila tenemos que rellenarlo de forma obligatoria todo el elemento ¿Vale? En este caso identificamos un 0 ¿Vale? Mismo funcionamiento para el bloque que tenemos abajo identificado del consejo directivo de la entidad ¿Vale? Continúo Indica el sector voy a indicar algunos de sectores de ejemplo ¿Vale? Serían acumulativos podría indicar tanto como fuera necesario y lo que he comentado del mismo bloque de arriba ¿Vale? En este caso sería opcional Voy a darle a pasar de página para que vea compruebe la información de la página y si todo es correcto me va a dejar finalizar ¿Vale? Finalmente tenemos el bloque declaración solicitud lugar, fecha y firma donde tengo que identificar el importe ¿Vale? Voy a poner uno de ejemplo y la provincia perdona estoy perdiendo un poquito la voz ¿Vale? Ya una vez con esto tenemos la información de la protección de datos y podría finalizar ¿Vale? Una vez finalizo ya el botón que teníamos antes ha pasado a ser editar ¿Vale? Ya hay un formulario borrador guardado y podría consultar toda esa información que acabo de cumplimentar en el PDF ¿Vale? Que voy a firmar y presentar le damos a consultar y se genera ese impreso ¿Vale? Ya se me ha descargado en el ordenador y tenemos el modelo de solicitud cumplimentado ¿Vale? Con toda esa información ¿Vale? Siempre lo comprobamos para verificar que todo esté correcto y se haya trasladado correctamente ¿Vale? Una vez verificado volvemos a VEA En este caso vamos a incorporar documentos voy a hacer un ejemplo con la memoria descriptiva le doy la opción incorporar y te permite VEA incorporar un nuevo documento o un documento presentado anteriormente lo que comenté VEA recopila todos esos documentos para garantizar su reutilización ¿Vale? Independientemente de que sea un nuevo documento o un documento presentado ¿Vale? Tendríamos que buscarlo ya sea a nivel de lo que guarda VEA ¿Vale? Que aquí te saldría la opción de buscar o a nivel de mi ordenador ¿Vale? En este caso selecciono el fichero ¿Vale? Y le damos a abrir Aquí importante te identifica VEA el tamaño máximo por documento y también los ficheros admitidos ¿Vale? Una vez lo tengamos y cumpla con esos requisitos te le da incorporar documentos te pregunta VEA si quieres continuar y le damos a aceptar ¿Vale? En el momento que se incorpora ese documento se puede consultar por si queremos garantizar que el documento que hemos adjuntado es el correcto y en caso contrario podríamos borrarlo si no fuera correcto ¿Vale? El otro documento que comenté anteriormente es el mismo funcionamiento la única diferencia es que nos sale un cajetín para describir ese documento por si queremos darle más información de lo que estamos adjuntando ¿Vale? Voy a hacer la prueba de adjuntar y mismo funcionamiento ¿Vale? Lo que comenté anteriormente ya se me ha juntado aquí el documento con la descripción que he puesto y me vuelve a salir el cajetín para añadir otra documentación Una vez verificado que todo es correcto procedo a firmar ¿Vale? Me identifica todos los documentos que he adjuntado ¿Vale? Los podría volver a ver y voy a firmarlos todos directamente ¿Vale? La firma se podría hacer tanto de forma acumulativa acumulando todos esos documentos o bien después de haber firmado esto podría volver a adjuntarlo y firmar a destiempo ¿Vale? Esto vea te lo permite puedes firmar tantas veces como necesites ¿Vale? Una vez firmado me sale la opción de eliminar la firma ¿Vale? Por si ahora me doy cuenta que he cometido un error quiero modificar algo podría eliminar la firma y editar el documento y volver a hacer el proceso y lo mismo pasa con los documentos adjuntos ¿Vale? Una vez firmado procedo a presentar ¿Vale? Aquí me informa Bea de que esta operación si es irreversible es decir la firma puedo editar y firmar tantas veces como necesite pero una vez se presente ya queda presentado toda esta información ¿Vale? Le doy a continuar ¿Vale? Estas operaciones normalmente son son más rápidas ¿Vale? Lo que pasa es que hoy el entorno de prueba está un poquito lento ¿Vale? Pero habitualmente esto es mucho más rápido ¿Vale? Ya estaría presentado ¿Vale? Ya se ha completado toda la operación y ya tenemos el número de registro y esa fecha de registro Aquí se nos ha generado un justificante de la entrega ¿Vale? que podemos descargarlo y lo que nos identifica el justificante de la entrega es el recibir de que realmente se ha presentado correctamente le voy a dar un poquito de zoom ¿Vale? Un registro electrónico los interesados asociados ¿Vale? La fecha y hora ya te identifica el número ENI ¿Vale? Para nosotros poder identificar nuestro expediente ¿Vale? Y todos los documentos y su CSV la fecha de firma de cada uno ¿Vale? Y ese registro ¿Vale? Todo esto lo puedes generar ahora ¿Vale? O podríamos generarlo después cuando en el detalle del expediente ahora lo enseño ¿Vale? Y por cada documento también podemos mostrar el original ¿Vale? Y el formulario firmado por cada uno Le voy a dar a la presentación ha sido finalizado y ahora me redirige directamente ve a la información del expediente ¿Vale? Antes estábamos en inicio en el detalle del trámite ¿Vale? Teníamos el borrador cuando no estaba firmado el presentador en esta opción y ya si nos entramos a expediente ya podemos localizar nuestro expediente ¿Vale? en la información del mismo Como he dicho aquí volvemos a descargar ese justificante ¿Vale? Que tenemos esa opción en entrega y en documento del expediente lo mismo tanto el original como el firmado ¿Vale? Ahora en el detalle de este expediente volvemos a tener nuevo icono este que sería descargar toda la documentación del expediente ¿Vale? Que la vas acumulando conforme vaya pasando el expediente por los distintos datos administrativos se iría acumulando esa información y la iremos viendo en este apartado ¿Vale? Y se podría descargar un punto zip con toda esa información nos sale un nuevo icono que es aportar documentación de forma voluntaria esto es si el ciudadano en este caso requiriera aportar documentos durante toda esa vida del expediente lo podría hacer directamente de aquí el procedimiento de incorporarlo es muy similar al que hemos visto antes de juntar documentos ¿Vale? Aquí no tenemos ninguno incorporado ¿Vale? Nos sale que no ha juntado ningún documento nos sale seleccionar archivo para obtener ese documento de nuestro ordenador y el nombre del documento en este caso es opcional procedo a juntarlo ¿Vale? Me dice que se incorpora el documento y que sea necesario firmarlo le doy a aceptar y ya estaría aquí incorporado el documento puedo hacer este proceso tantas veces como necesite y le doy a firmar una vez se firme ¿Vale? Me sale la autofirma me pide mi certificado ¿Vale? Ya estaría firmado ahora voy a proceder a incorporarlo ¿Vale? En dos tiempos como hemos hecho antes la presentación primero se firma y luego se incorpora vuelve a salirme la opción de descargar el original o el justificante y finalizo ¿Vale? Y ya tengo este documento adjuntado ¿Vale? En la fase que entra mientras estábamos en presentación ahora tengo el expediente en trámite ¿Vale? Lo mismo que os comenté que te da una funcionalidad de reutilizar la información a nivel de borrador tenemos también cuando genera un expediente este expediente también te lo puede clorar como un nuevo borrador ¿Vale? Para que utilice los datos del mismo ¿Vale? Y finalmente nos sale un acto administrativo que es la opción de desistir ¿Vale? Que vamos a verla en este caso Si quisiéramos iniciar el desistimiento ¿Vale? Está la solicitud presentada pero queremos desistirla pues tenemos un modelo genérico de desistimiento igual que antes documentación obligatoria del propio formulario de desistimiento y de forma accional documentos que quieran ir aparejados a ese desistimiento Voy a iniciar el formulario ¿Vale? Volvemos a tener identificados los datos de contacto para la presentación tanto de dudas informáticas como generales y aquí como ya tenemos un expediente conformado me ha obtenido directamente el NIF con el que he entrado ¿Vale? El procedimiento en el que estoy haciendo su código de procedimiento el número de expediente el número de registro de solicitud y la fecha ¿Vale? Y aquí me muestra el bloque de interesados como los interesados ya están conformados en el expediente pues me lo identifica ahora mismo solo el solicitante pero si hubiera un representante también me lo mostraría abajo y aquí tengo de forma obligatoria que mostrar o exponer los motivos del desistimiento ¿Vale? ¿Vale? Porque lo que identifica es que se exponga lo siguiente del motivo del desistimiento El bloque de declaraciones ¿Vale? Me indica que la persona bajo firmante declara que bajo su responsabilidad son ciertos datos que figuran en este documento ¿Vale? Y solicito que sean admitidos Como digo un modelo estándar tipo de desistimiento y finalmente la dirección del DIRTRE y la información básica de protección de datos ¿Vale? Le doy a finalizar Aquí solo tenemos una única página Puedo ver toda la información que he cumplimentado utilizando el botón de consultar Me genera ese PDF que realmente es el que voy a firmar y presentar con toda esa información ¿Vale? Y el mismo proceso Si quisiera añadir documento le doy a añadir ¿Vale? Y si no pues voy a directamente a darle a firmar y presentar ¿Vale? Aquí solo tenemos ese PDF del desistimiento le doy a firmar Me salta certificado ¿Vale? Se ha completado la firma podría eliminar la firma o ver la firma y procedo a presentar ¿Vale? Me vuelve a informar Bea que esta operación es irreversible Vuelvo a tener ese justificante de entrega que lo que hace es acumularme toda la información de esta presentación con su número de registro y su fecha ¿Vale? En el expediente que ya teníamos conformado ¿Vale? He presentado el desistimiento ¿Vale? Y el documento con el que he desistido ¿Vale? Podría haber también el original y el formulario firmado ¿Vale? Vuelvo al detalle Si os fijáis ya tenemos acumulado tanto esa solicitud como el desistimiento ¿Vale? Y ese documento con el que he desistido ¿Vale? Vamos a ver otro tipo de actos administrativos ¿Vale? Que tenemos también configurado en este procedimiento por ejemplo la subsanación ¿Vale? Y así os enseño el detalle de expediente Me ha llegado un requerimiento de subsanación ¿Vale? Y voy a realizar el acto administrativo de subsanar Me voy a mi expediente en Bea ¿Vale? Aquí tenemos distintos filtros para que nos ayuden a buscar y localizar ese expediente ¿Vale? Podemos identificarlo tanto dentro del procedimiento ¿Vale? Que sería este Si traemos el número de expediente también lo podríamos poner incluso filtrar por fecha ¿Vale? Lo que sea más cómodo Bea permite varios casos Yo en mi caso me voy a quedar con la parte final del ENI ¿Vale? Que empieza por EPG que identifica mi número del expediente y le voy a dar a buscar ¿Vale? Si os fijáis aquí me identifica este número de expediente ¿Vale? Y me pone el estado por ejemplo este estaría en trámite Voy a buscar otro expediente ¿Vale? Para que vaya viendo el filtro ¿Vale? En este caso por ejemplo este es mi expediente que voy a subsanar que está en el estado subsanación ¿Vale? Para acceder al detalle del expediente basta complicar cualquiera de las opciones ¿Vale? Ya entramos al detalle que veíamos antes Ya tenemos la información del expediente Este tiene solo una solicitud ¿Vale? Y voy a generar esa subsanación Accedo a la carpeta subsanar Mismo proceso de antes Un modelo genérico de subsanación que tenemos la documentación obligatoria a cumplimentar ese formulario de subsanación y añadir documentos opcionales Voy a iniciarla Identificación del caos en caso de datos de contacto para el soporte de la presentación Aquí la tenemos identificada La persona que accede ¿Vale? La información del expediente La información de los interesados ¿Vale? Y le pone y solicita En este caso está adaptado al requerimiento de subsanación ¿Vale? En contestación al requerimiento de subsanación la solicitud que he recibido con fecha de firma Identifico esa fecha De forma obligatoria ¿Vale? Un elemento obligatorio del formulario complementar Y luego también es obligatorio identificar eso Atender a los requeridos en el mismo ¿Vale? A por los siguientes datos documentos presentivos ¿Vale? Aquí identificaría esa información con la que voy a subsanar ¿Vale? Sería un campo que te permite identificar todo lo que sea necesario Luego el bloque de declaraciones ¿Vale? Exactamente igual que antes La persona bajo de firmante declara bajo su expresa responsabilidad ¿Vale? Que son datos Los datos que aquí aporta son ciertos y demás A la fecha de la firma el DIT3 y la protección de datos ¿Vale? Finalizo Me volvería a comprobar veía toda la información ¿Vale? En este caso todo es correcto Está identificado lo que es obligatorio y podría consultarlo ¿Vale? Aquí a diferencia del anterior modelo ¿Vale? La anterioridad de asistimiento En este caso me identifica arriba la subsanación ¿Vale? Toda esa información lo que se ha puesto en el expone y solicita la declaración ¿Vale? DIT3 y protección de datos con toda la información trasladada ¿Vale? Volveríamos a firmar y presentar para que tuviera efecto ¿Vale? Y se acumulará en el expediente administrativo Voy a firmar esa presentación de subsanación de la solicitud ¿Vale? Ya también podemos ver la firma eliminarla y vamos a presentar Nos vuelve a informar que es irreversible y le damos a aceptar ¿Vale? Más de lo mismo Volvemos a tener nuestro justificante de entrega nuestro original nuestro formulario firmado Le doy a volver Y ahora tenemos presentada ¿Vale? Nuestra subsanación correctamente y nuestro formulario de subsanación ¿Vale? Se mantiene el expediente de subsanación ¿Vale? Durante los días que mantenga ese plazo el periodo de subsanar ¿Vale? Y en ese momento que termine el periodo de subsanación pues ya se movería el expediente de fase y ya no se vería en subsanación no se permitiría hacer ¿Vale? Vamos a hacer la misma simulación con otro acto administrativo por ejemplo en este caso la renuncia ¿Vale? Me vuelvo a expediente y voy a volver a localizar el expediente que quiero renunciar Este es mi expediente le doy a buscar ¿Vale? En este supuesto tengo el expediente ya en un estado resuelto ¿Vale? Pero quiero renunciar Hacerlo al detalle de mi expediente y veo disponible la carpeta renunciar ¿Vale? ¿Vale? Puedo presentar esa renuncia de la solicitud le doy a iniciar y más de lo mismo datos de contacto por si hubiera algún problema durante la complementación alguna duda información del expediente de los interesados y aquí si debo identificar los motivos de la renuncia ¿Vale? ¿Vale? De forma obligatoria se debe identificar luego el bloque declaraciones más de lo que hemos dicho antes DIR3 y protección de datos ¿Vale? Finalizo vuelvo a comprobar que lo que he identificado es correcto ¿Vale? Y ahora sí procedo a firmar y presentar la renuncia ¿Vale? 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 Puedo ver la firma y presento ¿Vale? 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 Vuelvo a tener disponible descargar el justificante de entrega su original y su firmado me doy a volver ¿Vale? Y volvemos a tener acumuladas esas renuncias ¿Vale? Y el documento que vamos a presentar de renuncia Ahora por ejemplo me ha llegado esa resolución ¿Vale? Pero no quiero renunciar por ejemplo quiero hacer una alegación ¿Vale? También tendríamos disponible de BEA alegar ¿Vale? Aquí directamente sin utilizar filtro o que delictado que tengo tengo por ejemplo uno en alegación ¿Vale? Voy a acceder y voy a utilizar el modelo para alegar ¿Vale? Solo tengo presentada esa solicitud y me voy a alegar ¿Vale? Tenemos aquí la documentación obligatoria que sería ese formulario de alegación y documentos opcionales ¿Vale? Aquí están identificados muchos de los documentos opcionales que se puede utilizar para alegar Voy a iniciar el anexo 3 de alegación ¿Vale? Aquí si os fijáis vuelvo a tener los datos de contacto la identificación del acceso de mi certificado y tenemos recuperado de la solicitud tanto la zona rural de ADER que identificamos como la línea de ayuda ¿Vale? Y también tenemos identificado en modo solo lectura los interesados en este caso solo solicitantes En la primera página también tenemos un bloque de identificación sobre la actividad ¿Vale? Por si quisiéramos modificar algo ¿Vale? Podría identificar algo diferente Voy a pasar de página ¿Vale? En este bloque 3 de alegaciones tengo que identificar de forma obligatoria ¿Vale? Si esa propuesta provisional me ha venido tanto concedida como desestimada ¿Vale? De forma obligatoria de estos cuatro primeros bloques ¿Vale? Ya sea concedida por un importe o pretenecisión solicitado o algo inferior ¿Vale? Y desestimada o desestimada pero aparece como persona de identidad suplente ¿Vale? Se escogería y luego también de forma obligatoria se tiene que escoger si realmente acepta desiste o alega ¿Vale? Solo uno de los tres El check de alega lo que hace es que te abre un campo de texto que puede alegar lo siguiente ¿Vale? Para identificarlo Volvemos a encontrarnos con el bloque de derechos de oposición ¿Vale? Por si quisiéramos otra vez oponernos tanto a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante como de la persona representante ¿Vale? Si la hubiera y el bloque de documentación con los mismos documentos identificados que hemos visto por fuera de BEA ¿Vale? Si quisiéramos alegar y a juntar alguno de estos documentos pues lo identificamos marcando sus casillas ¿Vale? También tendríamos los otros documentos y lo que tenemos aquí también en caso de ponerte la consulta en el apartado 4 ¿Vale? Tenemos que identificar esa información ese documento a juntar por BEA ¿Vale? Luego que no lo comentaba la solicitud pero aquí también aparece en el caso de que esos documentos ya obren poder de la Junta de Andalucía o bien otra administración se podría identificar también esa información para que se recabe ¿Vale? Voy a pasar de página lo mismo que indiqué antes si BEA detecta algún error ¿Vale? Te dice que los campos del formulario contienen errores ¿Vale? Y por ejemplo en este caso al no ser el solicitante de una persona jurídica pues hay una validación ¿Vale? Que te identifica que no puedes adjuntar este documento ¿Vale? No se cumple la condición Voy a pasar de página ¿Vale? Finalmente el bloque de declaraciones ¿Vale? Identificar la provincia el DIRT3 la protección de datos y una nota al pie ¿Vale? Que identifica cierta información respecto a la propuesta provisional finalizo Vuelvo a tener todo ese formulario web en mi PDF con los datos trasladados voy a revisarlo que todo esté correcto ¿Vale? Aquí tengo toda esa información la línea de ayuda la zona rural el expediente ya lo tenemos conformado ¿Vale? El bloque 1 de interesado el bloque 2 de información el bloque 3 donde identificado que se concede alego ¿Vale? La documentación que no ha marcado nada ¿Vale? Finalmente la declaración y la información final Aquí saber apuntar que este formulario como está normalizado pues en principio digamos no es ya una entrega genérica es decir en vez tenemos entrega genérica cuando no tenemos el formulario correspondiente normalizado pero en este caso en la 19.2 2022 tenemos la alegación como un formulario normalizado y entonces digamos está digamos el formulario con la información tal cual viene digamos en normalizada por así decirlo ¿Vale? Cuando no tenemos que tirar de una entrega genérica ¿Vale? Es correcto ¿Vale? ¿Vale? Podría volver a incorporar los documentos como hemos visto el proceso exactamente igual ¿Vale? Y vuelvo a firmar y presentar ¿Vale? Si os fijáis todas las entregas pues el procedimiento es el mismo se incorpora documentos si hacen falta ¿Vale? Siempre hay documentación opcional se cumplimenta el formulario que da lugar a un PDF con esa información se firma se verifica que lo firmado es correcto y se procede a la presentación ¿Vale? Una vez se presenta ya queda jurídicamente anexado esta información al expediente conformado al inicio ¿Vale? Y tendría tendría efecto legal ¿Vale? Los borradores o toda esta información que no está presentada todavía no ha llegado al expediente ¿Vale? Una forma de comprobarlo como enseñé antes en el detalle del expediente se va viendo toda esa acumulación ¿Vale? Volvemos a tener nuestro justificante de que hemos presentado correctamente nuestro original y nuestro formulario firmado le doy a volver ¿Vale? Y como comentaba aquí tengo acumulado esa ligación ¿Vale? ¿Por mi parte lo que traía preparado para enseñaros? No sé José Antonio ¿Quieres que muestre algo más? Sí Si puedes Isabel puedes recalcar la diferencia entre documentos obligatorios opcionales y otros que tenemos también puesto eso en el índice en la guía y para que quede un poco clara la diferencia entre los documentos ¿Vale? ¿Vale? Como enseñé antes lo voy a ampliar documentación obligatoria ¿Vale? Estaría todo bajo este rótulo documentación obligatoria ahora mismo solo teníamos el anexo de solicitud ¿Vale? Pero podríamos tener más documentos igual aquí identificados todo lo que es obligatorio tiene que estar incorporado o editado ¿Vale? En este caso con el botón de consultar para permitirnos firmar y presentar ¿Vale? Vea tiene hecho una validación que todo documento obligatorio tiene que estar para presentar si no saldría un mensajito en rojo arriba que faltan documentos ¿Vale? Y opcional no tiene por qué estar ¿Vale? Se muestra el listado porque sabemos que existen y se pueden aportar pero no serían obligatorios para presentar ¿Vale? ¿Queda más claro así? Sí ¿Alguna cosita más? Y luego puedes mostrar también de nuevo para que vean claro cómo aparecen los interesados de la entrega por ejemplo Sí ¿Vale? Aquí por ejemplo tenemos interesado de la entrega ¿Vale? Un solicitante Voy a entrar si os parece con la opción de representante y os muestro también cómo se acumula solicitante representante ¿Vale? Exacto para que se vea la visión también del representante Vale estoy accediendo a editar la solicitud ¿Vale? Como os comenté antes tenemos el movimiento de datos de certificado que yo escogí solicitante y voy a escoger el representante en este caso ¿Vale? Se me ha movido la información aquí ¿Vale? Si yo intento pasar de página ¿Vale? Voy a hacer que vea me salte de la mesa que la validación me va a identificar que es obligatorio siempre que haya un solicitante ¿Vale? Me identifica todo ese elemento que son obligatorio ¿Vale? Voy a empezar a cumplimentarlo ¿Vale? Voy a identificar el sexo ¿Vale? Y aquí podría ser tanto persona física como jurídica ¿Vale? Yo voy a poner una persona física ¿Vale? He puesto un NIF Yo he accedido con mi certificado y he puesto una persona que no está identificada en el certificado de acceso ¿Vale? Continúo con la complementación ¿Vale? En este caso el solicitante no ser obtenido del certificado porque no tengo el correo electrónico ¿Vale? Si lo tengo del representante que es el del certificado de acceso ¿Vale? Vuelvo a escoger el opto tanto el postal como el obligatorio ¿Vale? En cada caso cualquiera que quiera identificar y paso de página ¿Vale? Aquí volvemos a tener las declaraciones Voy a dedicar a las que son obligatorias ¿Vale? La oposición y la documentación Por ejemplo escoger la memoria descriptiva Los datos de la actividad Los criterios de valoración Y las personas Voy a volver a identificar cuatro personas y vuelvo a hacer la misma distribución que vimos anteriormente Voy a indicar un sector ¿Vale? Y vuelvo a no indicar nada en el consejo directivo ¿Vale? Finalmente la declaración para indicar el importe y la provincia Le doy a finalizar ¿Vale? Aquí la diferencia con lo que hemos visto anteriormente Yo estoy ahora en el apartado de representante ¿Vale? Se identifica como REPL legal y tengo un solicitante ¿Vale? El 99R En este caso esta persona ya está habilitada como interesado ¿Vale? Y si accediera a BEA con ese certificado en el apartado borradores vería el número de entrega 27 92 41 5 que está identificado como solicitante ¿Vale? Y podría hacer el mismo proceso que he hecho yo Yo puedo ahora mismo consultar, firmar y presentar en calidad de representante y él lo podría hacer también en calidad de solicitante ¿Vale? Uno nada más solo puede haber una firma y presentación ¿Vale? Si quieres José Antonio podemos aprovechar también y enseñar la parte del localizado que la mencioné antes Sí, sí te lo he pensado comentar ahora que lo viéramos Si te parece antes recalca la diferencia entre borrador y expediente Isabel recalca la diferencia entre ¿Vale? Vale Este tenemos número de entrega ¿Vale? Aquí tenemos identificado este número de entrega Nosotros estamos en borradores ¿Vale? Si os fijáis está en inicio borradores detalle de la entrega yo puedo acceder de varias maneras ¿Vale? Tanto accediendo a borradores aquí si le doy a buscar tenemos aquí el borrador ¿Vale? Que acabo de identificar podría entrar desde este apartado que tenemos todos los borradores que haya en VEA cumplimentados por la persona que ha accedido ¿Vale? Y pinchando en cualquiera de los cuatro elementos que se muestra ¿Vale? Tanto el número de entrega el nombre que identifica esa entrega la fecha y hora de creación por si queremos utilizarlo para distinguir o la razón o la razón de interés que he comentado antes yo aquí estoy ya como representante ¿Vale? Pero podría salir por ejemplo para el 99R en este caso le saldría solicitante pincharía y accedería ¿Vale? Y estoy entrando al número de entrega ahora mismo este número de entrega no ha generado un expediente si yo accedo a expediente como no lo tengo firmado y presentado no está todavía conformado ¿Vale? Los expedientes que si veo si os fijáis ya no hay número de entrega ya se ha conformado el ENI y ya tengo identificado ese expediente ¿Vale? Entonces por mucho que quisieras buscarlo en esta pantalla no hay manera de buscar aquí borradores hasta que no firme el presento no se convierte en un expediente ¿Vale? Exacto En ese sentido Isabel ¿Puedes volver a la pantalla de expediente por favor? Sí Ahí remarcarlo que comento antes a ver el código digamos ENI es el que se maneja en BEA por así decirlo como número de expediente y a la hora de buscar ¿Vale? Pues utilizando la parte final de ese número de expediente en el filtro pues se localizaría el expediente digamos que ese es el número de expediente que ve el ciudadano por así decirlo para facilitar digamos la localización de esos expedientes en GMA que lo veremos también en su momento vamos a incorporar también digamos ese número de expediente ENI en las pantallas de filtro de selección ¿De acuerdo? Así es más fácil localizar a lo largo del trámite en GMA un expediente a partir del localizador ENI del número de expediente ENI perdón de BEA ¿De acuerdo? Vale pues si te parece enseño la opción del localizador Sí perfecto Vale he utilizado la opción que permite desloguearme de BEA ¿Vale? Voy a volver a localizar el procedimiento ¿Vale? simulando que accedo directamente del RPS y entraría directamente aquí a la pantalla que hemos visto al inicio le doy vuelvo a dar a nueva solicitud me sale inicio con certificado o iniciar la solicitud con un NIE ¿Vale? Voy a poner mi DNI ¿Vale? Y le doy a iniciar ¿Vale? Aquí te informa de lo que el proceso que vamos a realizar Un momento ¿Sabes? Un momento antes de darle aprovechamos que estamos aquí ahí estáis viendo tres formas de inicio ¿Vale? La del centro que es con clave la tenemos habilitada en un entorno de pruebas ¿Vale? Pero en producción digamos no existe esa posibilidad ¿Vale? Lo digo por si os choca que en producción solo veáis tanto el inicio con certificado como con localizador con NIF ¿De acuerdo? En principio este inicio con clave solo lo tenemos en entornos de pruebas ¿Vale? Vale Pues les doy a iniciar solicitud ¿Vale? Aquí me está informando del proceso que vamos a ver te identifica que estás creando un borrador para este trámite ¿Vale? Que aquí se hace para los casos en los que no hay certificado electrónico ¿Vale? Que esto no da lugar a una presentación electrónica ¿Vale? Lo que vamos a hacer es cumplimentar esa información en el formulario web que hemos visto que nos va a facilitar y mover esos datos y que cumplan con las validaciones que se nos exigen en la base reguladora ¿Vale? Y nos va a generar ese PDF para presentarlo en registro ¿Vale? Importante aquí que suele pasar en muchos casos hay que identificar ¿Vale? Aquí te lo pone identificar el localizado de la entrega y guardarlo ¿Vale? Por si quisiéramos en un futuro modificar ese PDF que hemos generado ¿Vale? Lo mantiene a nivel de borrador ¿Vale? Entonces junto a esto y al DNI de acceso podríamos volver a recuperar esta información y editarla ¿Vale? Ahora lo vamos a ver me lo voy a guardar y os lo enseño Aquí al igual que antes tenemos identificado la persona de acceso que he puesto el NIF ¿Vale? Pero no tenemos información que se ha obtenido el certificado al no acceder con el mismo Misma información documentación obligatoria y documentación opcional ¿Vale? Pero los cajetines de botones que salen abajo son diferentes te sale imprimir o eliminar ¿Vale? No te sale el firmar ni presentar Voy a iniciar el formulario y su funcionamiento es el mismo ¿Vale? El mismo que hemos visto antes la diferencia que no hemos accedido con un certificado entonces hay ciertos datos que los voy a tener que identificar yo a mano ¿Vale? Solo tenemos el NIF y si pulso solicitante vamos a ver que se identifica el apellido apellido nombre con un guión ¿Vale? Y no tenemos el correo electrónico que son los datos que se suele obtener de un certificado Voy a complementarlo al igual que he hecho antes En este caso tengo que sustituir a mano mi información ¿Vale? Y sigo cumplimentando la siguiente información ¿Vale? Todo aquello que quiera cumplimentar cumpliendo siempre con los obligatorios de BEA Perdona esto refresco lo que ha comentado José Antonio es inusual que vaya hay veces que por pruebas de rendimiento y demás pues suele ir este entorno más lento pero no suele ir así y en entornos productivos mucho menos Ahora si te parece Isabel vamos a aprovechar también para mostrar la descarga del expediente electrónico ¿Vale? Para que se dé claro la opción de esa descarga del expediente electrónico Esto en este caso no voy a identificar representante escojo la opción electrónica me recupere esa información y no la altero y voy a pasar de página ¿Vale? Misma situación que hemos visto anteriormente voy a identificar los elementos obligatorios a la parte Identifico el sector, mi paso de página, llamamos la página final, lo identificamos el puerto de la subvención en la provincia. Y la información de la protección de datos. Aquí el proceso es también igual, me permite consultarlo. Una vez lo consulto, y aseguro que no quiero editarlo, veo que toda la información que he trasladado es correcta, vuelvo a ver y aquí la diferencia, vamos a darle un momento a imprimir. Aquí lo que te informa es que se va a consolidar ese borrador y que puedes modificarla antes de darle a imprimir, pero en el momento que se consolide y le des a imprimir ya debería llevarlo a registro, no debería alterar esa información. Pero si quisieras alterarla, podría volver a modificar y darle a imprimir. Os lo voy a enseñar. La idea es que él te genera un PDF que tú llevas a registro, pero que esa información también se almacene por si en un futuro quisieras volver a modificarla, que tengas siempre en cuenta este localizador y partas de ahí. Aquí tenemos el formulario y esto es lo que podríamos mandar a imprimir para llevar a registro. Que es exactamente igual que lo que se consulta. No tiene ninguna firma realizada. La diferencia es que tenemos ya nuestra propia solicitud identificado al pie, la que la solicitud la ha precargado, la ha dado a ese botón de imprimir en esta fecha y tenemos el localizador guardado de alguna forma. Una vez revisamos toda esta información, le damos arriba a acceder. Bueno, en este caso no está saliendo el acceder. Damos un segundo y lo enseño. Que tengo que salirme de la sesión para enseñaros esa edición. Aquí, acceder con localizador. Estaba logueado. Accedo y me pide otra vez el NIF de acceso y el localizador que hemos generado. En el caso de haberlo impreso, lo tendríamos guardado en ese PDF. Si no, de todas maneras, siempre se puede guardar para reutilizarlo. Yo lo tengo por aquí. Me voy a poner el NIF de acceso. Y accedo al borrador. Todo esto lo utilizas ya porque en el supuesto que tú al imprimirlo te dieras cuenta de algo y antes que volver a iniciarla, te permite recuperar esa información y modificarla. Y ahorrar tiempo. Entonces yo la podría volver a editar y volver a hacer el proceso de al imprimir. Y te volvería a generar un número en el pie que hemos visto, una fecha y hora diferente. El localizador es el mismo. Puedo modificar lo que necesite y le doy a finalizar. En este caso, por ejemplo, voy a modificar el hosto. Voy página por página. Ya está cumplimentada porque la hemos recuperado de la información anterior. Si no queremos ir página por página, vea que tiene una opción que te muestra un desplegable de todas las páginas para poder ir al final directamente. Y finalizo. Vuelvo a consultarlo y vuelvo a generar esa impresión. Te vuelvo a informar. Y ya si lo que tenemos es una obra distinta de lo que hemos generado anteriormente. Este sería el proceso. Si os parece, voy al detalle del expediente. Voy a enseñaros el documento del expediente. Vuelvo a acceder con mi certificado digital. Me entra directamente en borradores, pero yo quiero ir a expediente porque quiero enseñaros el detalle del expediente. Voy a entrar, por ejemplo, en este de alegación. Que es con el que he alegado anteriormente. Lo tengo aquí identificado, se han hecho tres. Y le doy a descargar documentación. Te informa si está generándose el resumen del expediente. Y ya está. Aquí tengo este resumen del expediente con el PDF. Que no sé si antes dije erróneamente .ci, me refería a .pdf. Donde tengo acumulada toda esa información. El interesado del expediente. El procedimiento, el número, el título. La fecha en la que la he emitido. Y emitido por quien el órgano competente en la materia. Todos los documentos que voy acumulando. Y ya está. El historial de tramitación. Por todas las fases por las que ha pasado. Aquí tenemos de la información de la alegación. La firma con esa información. Y los datos de la firma. De este formulario. Va acumulando de más reciente a más antiguo. Tengo toda la información de la alegación. Aquí tengo la solicitud de inicio. Y aquí, por ejemplo, la memoria descriptiva. Que yo ajunte esta información. Es un ejemplo. El documento que incorporé. Aquí tenemos el compromiso de constitución. Que también incorporé este documento. Estos serían los documentos que yo he juntado. Y te lo identifica aquí. ¿Alguna cosita más que queráis ver? Yo, en principio, creo que ya estaría todo. Sí apuntar que, bueno, la carga, digamos, de estas presentaciones de BEA en GMA. Ya enlazando con la siguiente parte, que es el tema del tramitador. Que sepa, digamos, que no es inmediato. Es decir, en GMA tenemos un proceso importador que se ejecuta tres veces al día. Se ejecuta a primera hora de la mañana. Se ejecuta a mediodía. Y por la tarde. Entonces, bueno, cuando haya una presentación en BEA, pues, en la siguiente, digamos, ejecución de ese proceso. Aparecerá ya el expediente en GMA para que se pueda tramitar. ¿De acuerdo? Pues, nada. Si os parece, vamos a hacer un breve descanso. ¿Vale? Y aproximadamente a las 12 y 20 continuamos con la parte ya de GMA. ¿Vale? Nos vemos a las 12 y 20. Hasta luego. ¡Halo! ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con la sesión formativa. Y según el itinerario previsto, vamos a comenzar con GEMIA. En principio, vamos a hacer una introducción y luego ya a continuación pasaremos a ver el módulo de expedientes y trámites. Paso el testigo a José Carlos Serrano, que va a exponer esta parte de GEMIA. Adelante, José Carlos. Buenos días. Mi nombre es José Carlos Serrano. Como hemos comentado antes, soy jefe de proyecto de GEMIA. Al final, GEMIA es la plataforma donde van a llegarnos los expedientes que hemos presentado por GEMIA, la aplicación que hemos visto anteriormente, y donde van a ser gestionadas. ¿Vale? Así, a grosso modo, pues, GEMIA es eso, una aplicación web que permite la gestión administrativa, ¿vale? Básica de expedientes provenientes de BEA y también de otra oficina distinta a BEA, ¿vale? Oficina virtual. GEMIA es una aplicación horizontal a la Consejería de Agricultura, ¿vale? Los expedientes se importan, como ha comentado antes José Antonio, al día de hoy en tres momentos distintos del día, ¿vale? Y para procesar esos expedientes, pues, tenemos otra herramienta, ¿vale? Distinta GEMIA es otro servicio que nos facilita la importación de esos expedientes a esas horas determinadas que se han establecido, ¿vale? Bueno, pues, aparte de gestionar como mejor... José Carlos, perdona, José Carlos, ¿puedes acércate un poquito más al micrófono? Que se te escucha un poquito más alto. Acércate un poquito más, habla un poquito un pelín más alto. ¿Sí? ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, sí, habla un poquito, exacto, un pelín más alto, se escucha mejor. Vale, gracias. Bueno, y si queréis, bueno, pues, vamos a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Vamos a ver la herramienta. Bueno, comentar también que GEMIA ha sufrido un cambio, no sé, todavía habrá alguno de vosotros que esté usando la aplicación antigua, ¿vale? Pero tenemos ya una aplicación nueva en producción y, además, la aplicación antigua tenemos previsto cerrarla para mediados de diciembre, ¿vale? Con lo cual, es esta la única herramienta que va a quedar para gestionar los clientes de la 19.2, ¿vale? Perdona, José Carlos, en este sentido, como apunta José Carlos, en esa fecha está previsto, digamos, el cierre de GEMAR, ¿vale? La aplicación antigua. Básicamente, por un motivo. Primero, porque ya hace tiempo que esa aplicación no se mantiene y se viene recomendando el uso de GEMEA web, que es el GEMEA nuevo, por así decirlo, el que os vamos a enseñar. Y también, básicamente, porque el 15 de diciembre, que es cuando tenemos previsto el paso a producción de la siguiente entrega de GEMEA, los nuevos desarrollos, hay, digamos, una integración con IRIS, que es una herramienta horizontal de la Consejería de Agricultura para el tema de las notificaciones electrónicas, que, evidentemente, ya invalida por completo a la aplicación antigua, ¿vale? Entonces, digamos, alineado con esta formación también, para daros a conocer a todos el uso de GEMEA web, todas sus funcionalidades, todas las capacidades que tiene, todo lo que permite, pues, de paso, también aprovechamos, como ha dicho José Carlos, y anunciamos que, bueno, que a partir de esa fecha, en torno al 15 de diciembre, ya lo anunciaremos también en las noticias de la aplicación, pues, está previsto, digamos, el cierre de la aplicación antigua, ¿vale? Pues, venga, comparto pantalla y, bueno, empezamos a ver la ficción nueva. Vale, bueno, pues, esta sería la página de inicio. En la página de inicio es obligatorio tener usuario y contraseña, usuario de la edad de la consejería, ¿vale? Así que me voy a autenticar. Es usuario, contraseña, le damos a acceder. Y si solo estamos, si solo tenemos una agrupación, ahora veremos qué es una agrupación, esta pantalla no se nos mostrará. En mi caso, yo estoy, mi usuario tiene permiso para ver distintas agrupaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que hace es consultarme, pedir con qué agrupación voy a trabajar, ¿vale? Voy a poner una agrupación que tenemos nosotros de prueba, ¿vale? Luego, luego accederemos a la agrupación de la 19-2, de la, sí, 19-2-2022, ¿vale? Selecciono la agrupación de prueba, le doy a aceptar, ¿vale? Y en esta primera pantalla lo que me está mostrando son las noticias, tanto definidas para esta agrupación con la que yo he entrado, como para cualquier otra agrupación, una noticia general que se esté publicando ahora mismo para GEME, ¿vale? También comentar que en esta pantalla principal, aquí en la esquina superior derecha, podemos ver el nombre con la agrupación que estamos trabajando. En este caso, como he puesto la agrupación de prueba, como está poniendo la agrupación de prueba, aquí me identificará el usuario con el que ha cedido, cuándo caduca la sesión, o sea, a las 12.55, si yo no hago nada en la aplicación, la aplicación me la va a cortar, ¿vale? El servidor me va a cortar mi sesión, ¿vale? Si yo empiezo a navegar con la aplicación, pues me va ampliando el tiempo, pero en principio, a las 12.55, si yo no hiciera nada más, me cortaría el servidor, ¿vale? Y aquí también me está haciendo un recordatorio de la última vez que he accedido a la aplicación, ¿vale? Hoy mismo, a las 10.43, ¿vale? También comentar estos botones de aquí, sí. Un apuntado, José Carlos. Lo que ha comentado José Carlos sobre la sesión. En principio, en producción, en el entorno que tenéis disponible vosotros, la sesión está habilitada durante una hora, ¿vale? Este es un entorno de pruebas y el tiempo es distinto, pero en producción, en principio, la sesión, digamos, que caduca al cabo de una hora, ¿vale? Sí. Voy a comentar brevemente todos estos botones de aquí, las opciones que tenemos aquí, bueno, si tenemos más de una agrupación, como hemos visto al principio, yo puedo cambiar a otra agrupación, ¿vale? Yo voy a hacer el primer acceso, pues selecciono una agrupación de pruebas, pero si yo quisiera cambiar a la 19.2, por ejemplo, o a cualquier otra que tuviera, pues me la selecciono, ¿vale? Y voy a aceptar, ¿vale? Ahora, que ha cedido, y ya me está cambiando, ya cedido a la 19.2.2022, ya me dice que voy a trabajar con la 19.2.2022, ¿vale? Y como he comentado anteriormente, como he hecho una operación aquí en la aplicación, pues me ha ampliado el tiempo, ¿vale? En este caso, como he dicho, nosotros no estamos en desarrollo y tenemos media hora, en producción tenemos una hora. El siguiente botón sería la información de usuario. Aquí podemos ver los datos que tenemos nosotros en la aplicación, el nombre, apellido, ¿vale? El NIF, el teléfono de contacto, el e-mail, ¿vale? Y la sede de tramitador, ¿vale? Si estuviéramos en una OCA, en una, pues diría, en una sede central, en una delegación, ¿vale? En donde estuviéramos, aquí no lo marca. Podemos cambiar algunos datos, otros no, ¿vale? Por ejemplo, la sede de tramitador y eso no la podemos cambiar, pero el resto de información, menos el funcionario también, lo podemos cambiar a cualquier campo. Y aquí podemos ver un resumen con todos los roles, los premisos que tenemos en la aplicación, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo yo para gestionar noticias de la agrupación de pruebas, también soy gestor de la agrupación de pruebas, también puedo consultar la agrupación de pruebas, también soy, tengo un GDR de la delegación territorial de la 19 de 2022, ¿vale? Aquí tenemos el resumen y aquí administrador informático, ¿vale? Todos los perfiles que yo tenga para la aplicación los podéis ver aquí, ¿vale? ¿Qué más? José Carlos, perdona, José Carlos, me comenta que no se escucha muy bien. Puedes ponerlo un poquito más alto, habla un poquito más alto, ¿vale? Para que se escuche mejor, que se escuche un poquito bajito, ¿vale? Así que a ver si puedes hablar, habla un pelín más alto, ¿vale? A ver si se escucha mejor, ¿vale? A ver si se me escucha mejor ahora, he aumentado el hecho del micro, no sé yo si… Sí, lo que pasa es que se escucha mucho ruido, bajar un pelín, se escucha mucho ruido. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí, a ver si ahora se escucha mejor, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, aquí tendríamos el botón de ayuda a la aplicación. En principio, esto es una wiki, aquí ya sabemos una wiki de la aplicación que me ha comentado que vosotros no tenéis acceso, los DDR no tenéis acceso, pero me parece a mí que eso se va a pasar a ODT y se va a pasar, ¿vale? Aquí estaría todo lo que es la ayuda de la aplicación, la tenemos aquí, ¿vale? El expediente, cómo se gestionó el expediente, todo lo que vamos a explicar en estos dos días está aquí comentado, ¿vale? Toda la gestión de expedientes, consulta, incluso montaña de administración y otras opciones estarían aquí, ¿vale? Vale, del tema de la wiki, José Carlos, perdona, del tema de la wiki, ¿vale? Que lo tenemos previsto en la guía para más adelante, ¿vale? Como ha dicho José Carlos, ya explicaremos en su momento, digamos, las circunstancias en las que estáis, ¿no? Que en principio muchos de vosotros no tenéis acceso a esa información y, bueno, estamos intentando, digamos, gestionar, digamos, el que tengáis acceso, ¿vale? Estamos estudiando varias alternativas porque, como ha apuntado José Carlos, digamos, y ya lo veremos cuando llegue el momento en la guía, en el orden de exposición de contenido que tenemos previsto para verlo, pues, que, digamos, ahí vais a tener el auténtico manual de usuario de la aplicación, ¿no? Es decir, ahí tenéis paso por paso explicado, pues, todas aquellas funciones que la herramienta permite, ¿vale? Entonces, en este sentido, claro, interesa que tengáis acceso de alguna forma o de otra a esta wiki, porque, claro, cada vez que se actualiza la información se ve la wiki en un manual de usuario, formato PDF y demás, en cuanto que se emite el documento ya se queda desactualizado, ¿no? Entonces, bueno, como digo, cuando lleguemos al momento de ver la wiki explicaremos estos detalles, ¿vale? Bueno, pues, aquí estaría todo lo que es el manual de usuario, incluso vamos añadiendo videotutoriales en la parte de la parte de los tutoriales. Y otro punto importante también es el tema de las versiones. Aquí en el apartado de versiones dentro de la wiki se están incluyendo las novedades que se van incorporando en las distintas versiones que se va generando el producto, ¿vale? Esto es lo último que está en desarrollo, ¿vale? Y viene todo esto. Las últimas versiones publicadas en las 19, que, bueno, corrigió, como veis, corrigió un botón de error, ¿vale? Principalmente corrigió un botón de error. Vale, bueno, pues, esto es lo que estaría en la wiki, haciendo por aquí y aquí el botón de salida. ¿Vale? Además de estas opciones, aquí estaría el menú principal de la aplicación, ¿vale? Dentro del menú principal de la aplicación vamos a ver antes la parte de noticias. ¿Vale? Las noticias las publican los usuarios administradores y también los usuarios que tienen un rol, que tienen un perfil de noticias para ello, ¿vale? Bueno, pues, una noticia, ¿cómo damos de alto una noticia? En principio, esto que voy a explicar en el mantenimiento de noticias, en general, el funcionamiento es análogo en casi toda la aplicación, ¿vale? Si nosotros entramos en vez del módulo de noticias, pues, entramos en el módulo de expedientes o en el módulo de tramitador, siempre vamos a tener esta disposición, esta manera de controlar la información de noticias, expedientes o lo que sea. Siempre vamos a tener aquí un buscador, aquí una opción de exportar información, aquí una opción de dar de alta registro, ¿vale? Y dentro de este listado, que sería el listado de noticias en este caso, pues, tendremos aquí diferentes acciones que podremos hacer sobre el registro que marquemos, ¿vale? Por ejemplo, centrándonos ya en lo que es el módulo de noticias, yo selecciono, quiero modificar esta noticia, yo la selecciono, esto sería para consultar, acceder solo al detalle, modificación y baja, en este caso vamos a editarla, pulsaría aquí, ¿vale? Y entramos en la pantalla de edición de la noticia, ¿vale? Bueno, pues, aquí tenemos la fecha, en este caso, la fecha de publicación, si queremos que caluque la noticia en un determinado día, pues, marcaríamos ahí, ¿vale? Aquí tendríamos, si la noticia, aquí podríamos indicar si la noticia afecta a todas las agrupaciones, con lo cual siempre saldría a la pantalla de inicio, accedamos a la agrupación con la que accedamos, ¿vale? O si queremos incluirla a una agrupación en concreto, por ejemplo, si yo marco esto, pues, solo me aparecería para la 19.2.2022, ¿vale? Las noticias tienen un título, un resumen y un contenido y un documento adjunto, ¿vale? Opcional. Y aparte, bueno, pues, una imagen para destacar en la entrada, ¿vale? Por ejemplo, ahora, pues, pongo el título de noticias modificado, me diría en la parte inferior, yo la guardo, ¿vale? Y si ahora accedo, si ahora accedo a la página principal de la aplicación, pues ya me sale aquí la noticia, como título de noticias modificado, ¿vale? Con su resumen, se ha publicado el día 26 de octubre de 2022 y lo que es el contenido de la noticia. Si esta noticia, pues, tuviera mucho más contenido que ya no pudiera aquí, o tuviera algún documento adjunto a la noticia, pues, siempre podemos pulsar en ella y aquí, pues, nos envía el resumen, el total, perdón, el total de la noticia con la posibilidad de descargar el documento adjunto que se nos le ha podido añadir a la misma, ¿vale? Bueno, y aquí esto tiene, esto es un carrusel, se llama, ¿vale? Y aquí yo siempre puedo ir haciendo a toda la noticia que se ha publicado en la aplicación, ¿vale? Bueno, pues, este sería el módulo de noticias, ¿vale? Y si queréis, vos vamos a centrarnos ya en lo que es en el apartado de expedientes, ¿vale? Que sería esta opción. Vosotros cuando entréis vais a ver… Sí, Carlos, perdona. Antes de pasar al módulo de expedientes, ¿vale? Vamos a comentar un detallito que teníamos puesto en la guía, que era la diferencia entre agrupación de procedimiento y tipo de tramitación, ¿vale? Explica eso para que quede clara la diferencia de los dos conceptos en GMA, ¿vale? Vale, bueno, pues, agrupación de procedimiento y tipo de tramitación. ¿Qué es la agrupación de procedimiento? Una agrupación de procedimiento es eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la gestión de prioritaria, ¿vale? Y para la gestión de prioritaria, pues, yo tengo la posibilidad, tengo tres tipos de solicitudes, ¿vale? Tengo la alta de prioritaria, la modificación de prioritaria y la baja de prioritaria. Bueno, pues, la agrupación de esos tres procedimientos es lo que nosotros llamamos aquí en GMA, agrupación de procedimientos, ¿vale? Y esa agrupación, pues, tiene, bueno, pues, definimos una serie de campos, ¿vale? Definimos una serie de campos de información. Por ejemplo, en este que estamos viendo lo que tiene un código, esa agrupación tiene un nombre corto, en este caso, por agrupación de estrés para general, ¿vale? Que sea para el tema de prioritaria, pues, agrupación de solicitudes prioritaria. También le podemos dar un nombre largo. Tenemos un código de notifica, ¿vale? Si esta agrupación, por ejemplo, las solicitudes que se puedan dar de alta en esta agrupación de procedimiento, pues, usan notifica, bueno, pues, necesitamos un código de notifica. También tenemos que darle, si usamos portafirma, pues, tenemos que indicarle un código de portafirma, ¿vale? También, si usamos para esta agrupación de procedimiento el SSCP de identidad, ¿vale? Que es el mecanismo, es un servicio para consultar si los DNI que nos están entregando son correctos o no, pues, bueno, pues, tenemos que proporcionar una finalidad, ¿vale? También en esta pantalla tenemos que decirle qué perfiles hemos definido para esta agrupación. En este caso, por tabla de prueba, pues, está el por consulta gestor para la 19.2, pues, estarán los de los EDR, el alta, el gestor, el de controles para generar fichero de intercambio de intercambio, ¿vale? Todos los perfiles que se necesiten se podrán darte alta aquí, ¿vale? También podremos definir una consulta por defecto, y eso ahora lo veremos, ¿vale? Más adelante. ¿Vale? Esto es más de administración, yo creo que ya lo que queda es más de administración, ¿vale? Con lo cual tampoco vamos a dar mucho detalle, ¿vale? Porque si no esto sería liaros, ¿vale? Y aquí esto es el resumen de todos los componentes que lleva esta agrupación. Esta agrupación, pues, lleva unos formularios, lleva unos documentos, lleva una serie de trámites, lleva una serie de comprobaciones, bueno, pues, todo eso el administrador lo puede ver, ¿vale? Por ejemplo, tablas maestras, se han definido tablas maestras, bueno, pues, todas esas tablas maestras y todos los componentes que necesita esa agrupación se pueden ver aquí. Bueno, pues, eso es lo que sería una agrupación, ¿vale? Recordar una agrupación, eso es prioritaria, o, por ejemplo, mejoras para las producciones agrarias, ¿no? Bueno, pues, tenemos mejoras para los jóvenes agricultores y mejoras para otro tipo de solicitud más, ¿no? Bueno, pues, la agrupación sería eso. Y ahora nos vamos a lo que son los tipos de tramitación. El tipo de tramitación ya, pues, sería, pues, ese alta, ¿vale? Ese tipo ya de solicitud concreta, esa alta de prioritaria, esa baja de prioritaria, esa modificación, ¿vale? Bueno, pues, esto, al igual que la agrupación, también tenemos que definirle una serie de información. En este caso, bueno, pues, para el ejemplo este, tenemos el alto procedimiento consigo plus, creo que el de la 19.2, pues, está aquí, ¿vale? Vamos a entrar en el de la 19.2. ¿Qué necesitamos en este caso para lo que es ya la definición de esa solicitud? Bueno, pues, tenemos que indicarle a la agrupación a la que pertenece. El tipo de tramitación este, pues, le damos un código, también le damos un nombre, ¿vale? También le podemos indicar si este tipo de solicitud, la información que se vaya gestionando aquí se comparta o con carpeta ciudadana. Este es otro mudo que veremos mañana, ¿vale? Tenemos que darle otro tipo de información, como indicarle cuál es el formulario de la solicitud, cuándo, la fecha de apertura de la presentación de solicitudes. Esto es una serie de codificaciones a nivel de ministerio, en este caso el Código SIA, el DIP 3, el DIP 3, el órgano que gestiona este tipo de tramitación. Después tenemos otro código, el código RPS, en este caso esto ha cambiado, ya no es RPA, esto es un RPS, ¿vale? Bueno, que más cosas. Aquí fundamentalmente tampoco me quiero meter mucho más porque son más o menos parámetros de administración. Un parámetro que si es interesante que conozcáis es el tema del flujo grama, ¿vale? Cualquier tipo de tramitación que se gestiona en GMA debe incorporarse un flujo grama, un fichero PDF en el que se puede ver los caminos, ¿vale? La tramitación por la que pueden pasar los expedientes que se vayan a cursar, ¿vale? Esto en el tramitador posteriormente lo podremos ver, ¿vale? Esto es para que nos hagamos una idea de la tramitación que se ha definido para este tipo de tramitación, ¿vale? Exacto. Voy a comentar, José Carlos, para que les quede claro a los usuarios, que en principio esta parte que estamos enseñando, digamos, no está accesible directamente a ellos, ¿vale? Esta es una parte de administración, la gran mayoría, pero queríamos enseñaros las para que vierais, digamos, cómo la aplicación permite, digamos, configurar todo lo necesario para que luego se pueda tramitar, digamos, un expediente en GMA. Es decir, toda esta parte que hemos enseñado de noticias, de agrupación de procedimiento, de tipo de tramitación, ¿vale? Es una parte, digamos, transparente a vosotros, ¿vale? Esto se configura a otro nivel, como he dicho, con rol de administrador, pero es necesario para que luego podáis tramitar los expedientes, ¿vale? Vosotros, digamos, como tramitadores vais a entrar en funcionamiento en el siguiente bloque que se llama expedientes trámites. Realmente es donde vais a empezar a trabajar, ¿vale? Pero creíamos interesante que conoceréis también cómo la aplicación, digamos, permite esta configuración, ¿vale? Como apunta José Carlos, en esta parte es donde, digamos, se sube el diagrama de flujo del procedimiento, el flujograma, que se define, digamos, bueno, con los diferentes gestores de los servicios y este flujograma que aquí se sube, digamos, es el que luego tendréis disponible en la tramitación del expediente. Es decir, en la pantalla, como luego veremos, en las pantallas de tramitación del expediente, hay un acceso para ver en cada momento este documento y que os sirva de guía para la tramitación de cada uno de los expedientes, ¿vale? Si te parece, José Carlos, vamos a pasar al módulo de expedientes trámites, ¿vale? Y solo recargar que, bueno, lo que ha explicado José Carlos, ¿vale? Que os quede claro que la diferencia, básicamente, en pocas palabras, entre agrupación de procedimiento y tipo de tramitación, es que, básicamente, la agrupación de procedimiento viene a ser como una familia de procedimientos y el tipo de tramitación, pues, es un procedimiento ya en concreto que vamos a tramitar, ¿vale? En resumidas cuentas, ¿vale? Así que, bueno, si os parece, pasamos a la parte de expedientes trámites en la que sí ya, digamos, vosotros tenéis acceso y empezáis a tramitar los expedientes, ¿vale? Sí. Todo esto es la parte que vosotros no veis, ¿vale? Esta que está aquí, la administración, la administración, la administración, el tramitador, dos componentes que hemos visto es esto, pero bueno, hay muchos más, esto es la fase, los trámites, ¿vale? Hay muchos más, pero esto es todo administración, ¿vale? Es lo que hemos considerado oportuno de explicar al menos esto, ¿vale? Ya dentro de lo que es la parte de gestión, el módulo más importante es este, el módulo de gestión de expedientes, ¿vale? Vamos a acceder al mismo, ¿vale? Y recordad lo que hemos visto en noticias, al final siempre todo funciona o las pantallas siempre son muy similares, ¿vale? Con otros campos, con otros, con campos distintos, pero al final, al fin y al cabo es todo igual. Siempre nos vamos a encontrar con un apartado de filtros aquí arriba, ¿vale? Y aquí un apartado de listado. Dentro de la parte de filtros tenemos el buscar y el limpiar. El limpiar sería para si hemos incluido algún campo aquí en los filtros, no sé, 47 aquí, ¿vale? Y yo le doy a buscar y si yo quiero otra vez limpiar todos los campos de filtros que he puesto, pues le doy aquí a limpiar, ¿vale? Aquí tengo yo la opción de exportar lo que me encuentre todo el listado, ¿vale? Y aquí la opción de dar de alto un registro, ¿vale? Si queréis, vamos a empezar la opción de alta, ¿vale? Así que nos venimos aquí, pulsamos y en esta ocasión nos encontramos con una pantalla en la que vemos dos pestañitas. Una es el alta de expediente, ¿vale? En la que tendremos que seleccionar el tipo de la solicitud que queremos dar de alta o enlazada con lo que hemos visto antes de ventanilla. Aquí tenemos la opción de alta con localizador, ¿vale? El alta con localizador lo que hacemos es que incluimos el localizador que hemos visto antes, el NIF, el código de la entrega, una fecha de entrada y aceptamos. Si marcamos esta información que en principio la tenemos del paso anterior, de lo que hemos visto antes en VEA, lo que haría la aplicación es irse a VEA, recoger la información de ese localizador y darlo de alta aquí en la aplicación, ¿vale? Nos centramos en lo que es el alta desde cero, o sea, a mí me ha llegado la solicitud en papel y quiero dar la de alta, ¿qué es lo que te va a hacer? Marco el tipo de tramitación y de pulso, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí es un formulario muy, muy, muy parecido al que hemos visto en VEA, ¿vale? En principio tenemos que incluir prácticamente la misma información o casi la misma información. Digo casi porque estaréis viendo aquí al menos dos o tres campos aquí que no estaban en VEA, ¿vale? Que sería el código de expediente, el código de registro área y la fecha de registro. En este caso, como el alta lo estamos haciendo directamente desde la aplicación GMA, ¿vale? Tenemos que indicar tanto este campo como este y este se lo va a calcular la aplicación, ¿vale? El código de registro área tiene que venir en el sello de la solicitud, ¿vale? Me lo voy a inventar, ¿vale? La fecha de registro, bueno, por la que venga en la solicitud, ¿vale? Aquí un código identificativo, este es un código interno que tenéis para este tipo de solicitudes. Bueno, me precarga que es para la convocatoria de 2022, el código del grupo, pues vamos a indicar, vamos a indicar, vamos a ir acá, 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 vamos y exactamente igual que no José Carlos, mientras cumplimentas el formulario, vamos a remarcar lo que has comentado antes del localizador. Cuando hacemos el alta con localizador, esa información se carga automáticamente de VEA, es decir, no hay que cargarla manualmente. Ahí está, digamos, la diferencia con esta opción. Es decir, cuando tenemos el localizador de la presentación en VEA, al darlo de alta, como ha mostrado antes José Carlos, esa información ya se trae automáticamente de VEA. De igual forma, evidentemente, estamos viendo la opción de alta manual, porque sabéis que en este caso tenemos la solicitud en la cual puede haber, digamos, no obligado, entonces puede presentar a la persona en un registro y esta es la opción para dar de alta el expediente para esta convocatoria. La gran mayoría vendrán automáticamente de VEA si son presentados por ventanilla electrónica. ¿Vale? Sí. Página siguiente. Vale. Se puede presentar cliente en solicitarnos. Creo que no ha solicitado. Página siguiente. Aquí también lo colocamos en instante, ¿vale? Vale. Marcamos el sector. Página siguiente. Vale. Y aquí, por ejemplo, en el centro. Y marcamos la provincia donde se presentó. Esto es exactamente igual que lo que hemos visto antes en VEA, ¿vale? Pero ya digo, en el caso de que me venga la solicitud presentada en papel y yo tenga que registrarle la aplicación. Le damos a guardar y terminar. Vale. Y la aplicación nos informa de que se ha creado el expediente con este código en la aplicación. Si no tenemos ningún tipo de incidencia ni nos marca nada, lo que ha hecho la aplicación es además darlo de alta o enviarlo para darlo de alta automáticamente en VEA. ¿Vale? Porque es necesario también que el interesado pueda consultar también este expediente si lo desea el VEA. ¿Vale? Bueno. Nos quedamos con este código que es el que nos ha dado la aplicación y ya lo podemos buscar. ¿Vale? Si yo pongo este código aquí, nos podemos entrar, nos podemos entrar en VEA. Voy a tirar un código de expediente a notar el expediente. ¿Vale? He consultado por código de expediente el que acabamos de dar y este es nuestro expediente. ¿Vale? Como hemos comentado antes en el módulo de noticias, bueno, pues aquí tenemos una serie de acciones que podríamos hacer sobre el expediente que acabamos de dar de alta. ¿Vale? Aquí podríamos ir a consultar y dar su tramitación. Aquí podríamos consultar lo que es el formulario que acabamos de dar de alta. Aquí podríamos modificar lo que es toda la información que hemos dado de alta. Desde este código no podemos comprobar la identidad del solicitante siempre que nos haya dado a su consentimiento. Con esta opción podríamos consultar si el solicitante está al corriente o no de los pagos por la seguridad social. Con esta opción vemos las distintas modificaciones que se hayan hecho al expediente este. Un resumen de las mismas, ¿vale? Con su fecha y usuario que las ha hecho. Y con esta última opción podremos desactivar, o sea, lo que sería eliminar lógicamente el expediente. Evidentemente, si el expediente viene de BEA, nosotros no podríamos ya eliminarlo, ¿vale? Porque es expediente que realmente lo ha presentado un solicitante y no tendríamos la opción de eliminarlo. En el caso de que el expediente no sea de BEA, ¿vale? Si podríamos, si tendríamos la opción de poder eliminarlo. A lo mejor no mal equivocado lo que sea, podríamos siempre, tenemos siempre la posibilidad de eliminarlo, ¿vale? Vamos a ver la segunda de las opciones, ¿vale? Porque luego entraremos en lo que es la tramitación del expediente. Con la segunda de las opciones entraríamos, como comentado, en lo que es el detalle, ¿vale? Podríamos consultar cualquiera de las páginas de la solicitud, ¿vale? Con lo que nosotros guardamos en su momento. O si el expediente viene de BEA, pues lo mismo. Podríamos paginar también y consultar la información de los expedientes que vengan de BEA, ¿vale? Página siguiente, este igual que en BEA tenemos estos mismos controles. Página anterior, cambiar de página. Si selecciono una página a la que deseo cambiar. Página siguiente o volver para atrás, ¿vale? A lo mejor. Me voy a poner una página, cambio de página, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que yo marqué en su momento está aquí almacenado. Me voy a volver. Esto sería del menú de la opción de detalle. Aquí tendremos la opción de editar, ¿vale? En este caso sí puedo modificar los valores que tenga abiertos. Por ejemplo, 12, 12, 11, ¿vale? Y lo que es la grabación de lo mismo siempre lo hago desde la última página, ¿vale? Cambio de página y una vez que pagino a la última página es cuando yo tengo el botón de guardar y terminar, ¿vale? Guardar y terminar y ahora la aplicación me indica que incluya un motivo por el que he cambiado esto, ¿vale? Por ejemplo, aceptar. Porque otra de las cosas que lleva implícita la aplicación GMA es que cualquier cosa que nosotros hagamos en la aplicación se está auditando, ¿vale? Habrá sitios donde podamos ver la auditoría, como por ejemplo esta acción que hemos visto aquí, bueno, que vamos a ver ahora, ¿vale? Y habrá otras cosas que es cualquier campo del formulario, de cualquier formulario. Porque aquí desde esta acción lo que tenemos es un breve resumen de lo que… Breve resumen de la actuación, o sea, indicándonos que, bueno, que este día esta persona hizo un cambio. Pero aquí no vemos el detalle del cambio, ¿vale? Pero que sepáis que todo, todo, todo lo que se está modificando la aplicación se está auditando y se va guardando. Si en algún momento, pues, tuviéramos que consultar los cambios, podríamos hacerlo ya directamente en la base de datos, ¿vale? Pero así, a modo resumen, podemos consultar, pues, los cambios que nosotros consideramos oportunos, ¿vale? Los podemos consultar siempre desde aquí, ¿vale? ¿Qué más cosas? Aquí tenemos la opción de, como he comentado antes, de comprobar el SCSP de identidad. Esto funciona, a ver si funciona, porque esta mañana me estaba dando problemas en desarrollo, ¿vale? Aquí estamos en desarrollo y nos estaba dando problemas, ¿vale? Aquí lo que, si yo pulso aquí, lo que hago es que la aplicación va a ir a consultar un servicio web en el que va a contrastar la información que tenemos del interesado solicitante o representante y o los que tengamos altos de alta en la solicitud o lo que tiene la policía, ¿vale? Entonces, nos va a cruzar la información y nos va, y en una ventana nos va a decir si es igual, si es distinto y nos lo va a marcar en rojo. Y nosotros tendremos que decidir si realmente el interesado es el mismo o no, ¿vale? A ver si no funciona. En este caso no me está funcionando, ¿vale? A ver si dentro de un rato volvemos a probar, ¿vale? Y creo que este tampoco está para mí mismo operativo. Vale, esta mañana me estaban dando los dos problemas. En el caso del SCSP de pago, yo no tengo que decidir nada, sino que directamente me responde el servicio web de la seguridad social indicándome si está el corriente de los pagos o no, ¿vale? Y ya está. Y yo lo que hago es que la aplicación me deja, me almacena esa consulta que he hecho aquí, ¿vale? Tanto el de identidad como el de esta recorriente de pago. ¿Vale? A ver si ahora, un poquito más tarde, volvemos a consultar y nos funciona, ¿vale? Y lo volvemos a hacer la vez. Bueno, pues esto sería lo que es el módulo de expediente, ¿vale? Y antes de pasarnos, vamos a ver lo que sería la exportación de datos, ¿vale? Que es la última opción que tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, pulso aquí en el botón de limpiar, como he comentado antes, me limpia cualquier filtro. Yo tenía aquí antes puesto un filtro. Si yo le diera a buscar, bueno, pues me aparecerían los distintos expedientes que yo tengo ahora mismo dos de alta en el entorno de desarrollo, ¿vale? Si yo quiero… Ahí, perdona, Osvaldo, ¿puedes pulsar ahí, por ejemplo, en algún campo para que ordene y para que vean que se puede ordenar, por ejemplo, la rejilla por último trámite, por ejemplo, y te ordena, por ejemplo, por último trámite o por fecha de último trámite? Sí. Se me olvidó comentar que aquí podemos ordenar, ¿vale? Aquí es que tengo el fecha de último trámite, que prácticamente menos. Estos son todos iguales, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, ordeno por el código identificativo, pues si os fijáis, me está ordenando, ¿vale? Sí, de alguna forma tenéis que tener claro que, bueno, que tanto en el filtro de selección como en la rejilla, digamos, que se puede, digamos, manipular para localizar más rápidamente un expediente, ¿de acuerdo? Vale, aquí en la parte inferior, se me olvidó comentar antes en el módulo de noticias, que también lo tiene, que tenemos la opción de indicar el número de registros que queremos que muestre listado con un máximo de hasta 100 registros, ¿vale? Aquí importante nos va a decir los registros que retornan esa consulta, ¿vale? En este caso es que estamos en desarrollo y nada más que tengo cuatro. Pero si hubiera 2.000 expedientes, bueno, pues que cumplieran las condiciones de la consulta que yo tengo aquí, aquí me lo indicarían, ¿vale? Y aquí para paginar, ¿vale? Para ir para paginar antes, ¿vale? Un apunte. También es interesante comentar, José Carlos, que en GMA se permite personalizar las consultas de expediente. ¿Qué quiere eso decir? Esta pantalla de expediente. Eso quiere decir que, bueno, que si, por ejemplo, tenéis solo una agrupación, evidentemente siempre vais a ver la misma. Pero si, por ejemplo, tenéis varias agrupaciones de procedimientos y demás, existe la posibilidad de personalizar esta pantalla de forma que tanto los filtros de selección como la rejilla pueden mostrar, digamos, diferentes campos, diferentes columnas, ¿vale? Ya cada servicio, digamos, ve más interesante mostrar cierta información y se personaliza, digamos, esa consulta, ¿vale? Hay por defecto una a nivel de GMA Producto, pero también hay muchas, como digo, por cada servicio. Sí. Vamos, yo estaba centrando en esta porque es la que vais a ver vosotros, pero es cierto que aquí GMA da la posibilidad de eso, de cambiar los filtros, personalizar los filtros y personalizar incluso la rejilla. Incluso se le pueden poner colores a los registros según, por ejemplo, si decidiéramos mostrar el campo de importe de la ayuda, ¿vale? Bueno, pues, decimos, oye, por las que sean de más de 50.000 euros, quiero que el registro me salga en rojo, en verde, o lo que sea, ¿vale? Todo esto se puede personalizar a nivel de agrupación, ¿vale? Por último, la opción que me queda es la de exportar, ¿vale? En este caso, pues, tengo cuatro registros y yo le doy aquí al botón de exportar, pues, me va a decir en qué formato quiero exportarlo. Pues, exportar directamente en formato de Excel, en XML, si quiero hacer algún traspaso de información con otro sistema, lo que sea. Y también el CSV, ¿vale? El CSV es un fichero de texto plano que también lo podemos abrir con Excel o con LibreOffice, ¿vale? Lo vamos a ver aquí, ¿vale? Y es el típico fichero de texto plano que yo para abrirlo, por ejemplo, con LibreOffice, pues, tengo que decirle si las columnas están separadas por coma, por punto y coma, ¿vale? Y lo que me está exportando la aplicación, cuando yo le doy aquí al de este, me exporta lo que son los registros que yo estoy visualizando aquí en la región, ¿vale? No me va a exportar, si yo aquí hubiese hecho un filtro, ¿vale? Si yo hubiese hecho aquí un filtro y en vez de cuatro expedientes, pues, decido mostrar, pues, nada más que los que tienen el 3, ¿vale? Me voy a buscar, con el de exportar aquí solo me va a generar un fichero con ese único registro que estamos viendo aquí, ¿vale? Bueno, pues, esto sería, esto sería lo que es el módulo de expediente, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a lo que sería el módulo de, o lo que creemos que es el módulo más importante de GMA, que sería el módulo de tramitación, ¿vale? En el módulo de tramitación, este sí tiene un poquito de más opciones, aquí cuando nos llega un expediente desde BEA o damos de alta directamente un expediente, siempre nos va a llegar con un registro, ¿vale? ¿Vale? Que sería el recepción de la solicitud, ¿vale? Al igual que la pantalla anterior y el módulo de noticias, también tenemos las distintas opciones aquí con las que podemos trabajar con los registros que nos vayan saliendo. Tenemos la posibilidad de consultar el trámite, modificarlo, este, que ya veremos lo que es, solo es válido para algunos tipos de tramitación, ¿vale? Y también podremos desactivarlo o borrar un trámite, ¿vale? En esta ocasión tenemos unas cuantas más opciones genéricas al módulo de tramitador, que aparte de que hemos visto anteriormente del de exportar, ¿vale? Que sería el de exportar la… aparte de exportar los registros que se ven aquí, el de exportar la documentación, ver el flujo grama de la tramitación, ¿vale? Consultar el estado en vea de este expediente, ¿vale? Si ya lo tenemos dado de alta en vea, podemos consultar el estado en el que está. También tenemos la posibilidad de ver los interesados, ¿vale? Esto que sería el apartado de comprobaciones, que lo veremos mañana, ¿vale? Y aquí tenemos el mismo botón que hemos visto antes, tanto en el módulo de noticias como en el módulo de expediente, ¿vale? El de dar de alta a un trámite, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería el alta de un trámite, ¿vale? Recordad, este expediente me da igual, es como si me hubiese venido de vea, bebea, como si me hubiese importado de vea, o en este caso creo que es el que hemos dado de alta nosotros ahora mismo. Tenemos un trámite y vamos a dar de alta otro trámite. Le he dado pulso a un botón de alta, la aplicación me dice que actualmente este expediente se encuentra en fase de solicitud, ¿vale? Me lo marca porque es la fase en la que ahora mismo el expediente está, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es decirle qué trámite es el que queremos hacer, ¿vale? Bueno, pues yo quiero hacer un análisis, una firma de análisis, un requerimiento de sanación, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo yo una colección de trámites que yo puedo hacer en esta fase de solicitud, ¿vale? Aquí, José Carlos, aquí es importante también que quede claro que, bueno, que la fase que veis ahí y los trámites que veis a la derecha, en función de la fase que se selecciona, se corresponden con lo que hemos visto antes, con el diagrama de flujo, el flujograma que se ha definido, ¿vale? Esa es la intención. Entonces, también interesa tener en cuenta, ahora lo explicará José Carlos, que, bueno, que en función también del rol que tiene asignado cada usuario, pues de alguna forma verá un trámite o no lo verá. Es decir, ese flujograma que tenéis ahí, que es el que antes hemos enseñado cómo se colgaba, digamos, en la agrupación correspondiente, está accesible por todos los expedientes de esa agrupación en modo consulta, ¿vale? Pues bien, esas fases y trámites que aparecen ahí dibujados se corresponden luego con la definición que tenemos ahí en los desplegables de fase y trámite para dar de alta esa tramitación, como estaba indicando José Carlos, ¿vale? Insisto, los que estén ahí, digamos, son los que estarán disponibles y también dependerá del rol, digamos, que tenga asignado el usuario, ¿vale? No todos los usuarios tienen los mismos roles y, por tanto, no ven los mismos trámites, por así decirlo, ¿vale? Y una característica más que tiene el tramitador, aparte de los perfiles, estos de los roles, que yo a lo mejor, pues, el trámite 20, pues, no tengo perfil para poderlo dar de alta, ni gestionarlo ni nada, ¿vale? Otra característica que tiene genial es que puede haber trámites que para yo darlos de alta necesite obligatoriamente que uno anterior, o dos o tres, o los que fueran, estén finalizados, ¿vale? No sé si en el caso de la 19.2 se da el caso, ¿vale? Pero también es posible controlar eso. Imaginaos un trámite de resolución, un trámite de pago, y yo antes de generar un trámite de pago necesito que haya una resolución favorable. Bueno, pues, ese es otro control que te hace genial, ¿vale? Aunque yo tenga permisos de dar de alta un trámite de pagos, la aplicación me va a controlar que no lo pueda dar de alta hasta que yo no tenga una resolución finalizada, ¿vale? Un trámite de resolución finalizada. Vale, por apuntar y aclarar el tema este que ha indicado José Carlos, a ver, el concepto de GMA como tramitador es un concepto flexible. Eso quiere decir que tú puedes tener trámites abiertos en estado borrador y, digamos, puedes abrir nuevos trámites, ¿vale? Pero él ha explicado, digamos, uno de los controles de flujo que sí tiene implementado GMA. Es decir, hay posibilidad, no tiene por qué usarse, pero hay posibilidad de decir, bueno, vamos a definir un trámite, pero solo permitimos que se dé alta cuando haya otro trámite previo que es necesario que se ejecute y se finalice antes que esté ya finalizado, ¿vale? Entonces, esa posibilidad GMA la ofrece, ¿vale? Insisto, de partida es un tramitador, digamos, flexible en el sentido de que permite, digamos, dar de alta diferentes trámites, incluso darlo en estado borrador, aunque lo deseable es que los trámites se finalicen, porque ya veremos mañana, incluso hoy se nos da tiempo, que bueno, que la intención es que los trámites se finalicen, porque, por ejemplo, en la integración que ya os mostraremos también con carpeta ciudadana, ¿vale? Para que el ciudadano pueda ver cómo va su expediente, claro, el ciudadano espera ver una información actualizada, si los trámites en GMA no se finalizan, esa información actualizada no llega a carpeta ciudadana, por lo tanto, el ciudadano no sabe cómo va su expediente, ¿vale? Eso, insisto, lo explicaremos también cuando veamos el tema de carpeta ciudadana, pero digamos que ese es uno de los motivos, junto a otro, por lo que es necesario finalizar los trámites, ¿no? GMA es flexible y permite, digamos, dejarlo en estado borrador y abrir, digamos, diferentes trámites, salvo ese control de flujo que ha explicado C. Carlos, pero interesa, digamos, en necesario finalizar los trámites, entre otras cuestiones, por el tema de carpeta ciudadana, ¿vale? Bueno, pues, continuamos con el ejemplo, ¿vale? Tenemos un trámite, voy a dar de alta a otro. El trámite ahora me ofrece la fase en la que estoy ahora mismo, me dice los trámites disponibles, ¿vale? Y, por ejemplo, pues, voy a hacer un análisis de otro, ¿vale? Me pide una fecha inicio, ¿cuándo voy a hacer yo, cuándo voy a comenzar yo el trámite este? Bueno, digo que lo voy a comenzar hoy, ¿vale? Opcionalmente, mientras que yo estoy trabajando en este trámite, pues esto lo puedo dejar en blanco, ¿vale? La fecha sí lo puedo dejar en blanco, ¿vale? El trámite en este momento está en borrador, ¿vale? Si el trámite es repetible, me va a decir la vuelta en la que estoy, un trámite repetible es cuando, por ejemplo, yo voy a hacer un envío notificado, envío una comunicación postal, por ejemplo, ¿vale? Yo necesito, puedo hacer en comunicaciones postales, ¿vale? Entonces, el primer trámite de comunicación postal tendrá la vuelta 1, la siguiente, si me hiciera falta, yo puedo crearme otro trámite de comunicación postal y me va a decir que la vuelta 2 y así sucesivamente, ¿vale? Igual, pues en los pagos puede pasar más igual, ¿vale? Yo puedo dar de alto un trámite de pago y conforme lo vaya necesitando, me va indicando aquí la vuelta en la que estoy necesitando ese trámite de pago, ¿vale? También tengo la posibilidad en algunos trámites de indicarle un resultado de este trámite, ¿vale? En este caso, para el trámite de análisis de la solicitud, la aplicación ofrece tres resultados posibles de favorable, favorable o subsanación, ¿vale? Yo marcaré o no el que corresponda. También tengo la posibilidad de etiquetar un trámite, etiquetar un trámite. Es interesante, por ejemplo, pues yo estoy haciendo una serie de pagos, ¿vale? Y quiero que el conjunto de tres o cuatro pagos, quiero darle un nombre, ¿no? Etiquetarlo, ¿no? Bueno, pues yo aquí tengo siempre la posibilidad, desde aquí, perdón, de indicar, de crearme una etiqueta, ¿no? Imaginaos, pago primero. Y yo este trámite lo etiquetar yo con pago primero. Bueno, pues si yo a otro trámite distinto también lo quiero etiquetar como pago primero o circunstancia que fuera, pues yo lo voy a ir guardando. Lo importante de esto es que luego en el listado los puedo ver, ¿vale? Voy a guardar este trámite con esta etiqueta, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora en el listado, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues tenemos también un campo observaciones. Aquí yo puedo poner las observaciones que estimo oportunas, ¿vale? Importante, cuando el trámite me venga de BEA, ¿vale? Porque ya veremos mañana que hay una comunicación bidireccional siempre entre GMA y BEA. Y cuando, por ejemplo, en BEA un interesado presente una subsanación, automáticamente me voy a encontrar en GMA un trámite de subsanación. Y aquí en observaciones me va a indicar la aplicación que ha sido dado de alta automáticamente por la aplicación, ¿vale? En el caso de que no haya sido dado de alta automáticamente, bueno, pues yo pondría, pues tengo la posibilidad de incluir aquí las observaciones que estimo oportunas, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos gestionar en un trámite? Bueno, pues tenemos el apartado de documentación adjunta, ¿vale? Documentación adjunta, yo pincho aquí y aquí yo puedo o subir un documento directamente desde mi PC, ¿vale? Yo tengo aquí el sector de archivos de mi máquina y yo, por ejemplo, bueno, pues hago aquí un documento en blanco, un PDF documento en blanco, lo suelto aquí, ¿vale? O lo selecciono aquí en subir fichero, ¿vale? Le doy a juntar y me la juntaría como documentación adjunta, ¿vale? Y así puedo adviarte, pues yo, por todos los documentos que yo quiera, ¿vale? Además de subir un documento desde mi PC, tengo también la posibilidad de subirlo a través de un CSV. No sé si hoy nos dará tiempo a hablar de qué es lo CSV y todo lo que es esto del documento electrónico, ¿vale? Pero al fin y al cabo, un código CSV es un código único que tienen los documentos que han sido firmados electrónicamente, ¿vale? Y que si yo incluyo aquí ese código, ¿vale? Por ejemplo, este que viene en ese documento, yo lo incluyo aquí y le doy aquí un nombre, la aplicación me lo va a juntar directamente, ¿vale? No lo tengo en mi PC, sino que es un documento que tiene su código CSV en el pie, ¿vale? A ver si nos da tiempo de verlo hoy o lo vemos ya mañana, ¿vale? Pero sería eso, otra forma de adjuntar documentos, ¿vale? Esto es el apartado de documentación adjunta. El apartado de documentación adjunta, ya digo, puedo meter, puedo dar de alta todos los documentos que a mí me interesen, ¿vale? Y en definitiva, a diferencia de la apartada de documentos y salidas, estos documentos son, bueno, pues documentos que me ayuden a mí en la gestión de este trámite, ¿vale? Cualquiera que yo considere, un Excel que a mí me ha hecho falta, pues yo qué sé, para calcular lo que sea, un documento Word en el que me he basado para hacer el informe tal o un PDF. Cualquier documento que a mí me ayude a gestionar este trámite, siempre lo puedo incluir aquí. Aquí, a modo resumen rápido, las opciones que yo tengo sobre los documentos es poder consultarlo. En este caso, como es un documento, un PDF que no ha sido firmado ni nada, pues la única opción que tengo yo aquí es descargarme la original. Esto ya lo veremos, ¿vale? Lo del electrónico, firma, informe de firma, todo esto lo veremos posteriormente, ¿vale? Aquí, con esta opción, tengo la posibilidad de cambiarle el nombre, ¿vale? Al documento, bueno, pues si yo le he puesto documento en blanco, PDF, y ahora quiero ponerle, pues, documento, ¿vale? Lo doy aquí, lo doy a aceptar, ¿vale? Y me cambié el nombre del documento. Y aquí tengo una opción de poder ocultar documentos, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto? Muchas veces, sobre todo desde oficina virtual de Desvea, no tanto, pero desde oficina virtual, que es otra plataforma de presentación de solicitudes, ¿vale? Nos llegamos a un montón de documentos que nos llegaba el documento firmado electrónicamente, el documento, el informe de firma, la firma… Pero, en definitiva, todos esos documentos, al final, eran un único documento. Lo que pasa es que los desglosaba en varios. Bueno, pues yo siempre tenía la opción de ocultarlo, ¿vale? Porque yo entendía que solo me tenía que quedar con uno, ¿vale? Por ejemplo, me quedaba con el informe de firma, ¿vale? El resto del documento original, la firma y todo esto, lo podía omitir, sobre todo para que al entrar aquí al trámite, fuera más legible el tema de qué documentos tengo yo aquí, ¿vale? Si yo, estos documentos que yo he ocultado, quisiera volverlos a mostrar, ¿vale? Pues siempre tengo la posibilidad de darle a esta opción, ¿vale? Y me lo acabaría mostrando, ¿vale? Pero si en principio algún documento de los que me ha llegado no es de mi interés, que se vea siempre, ¿vale? Pues siempre tengo la opción de ocultarlo. Y por último, tengo la opción de eliminar documentos, ¿vale? Vale, como he dicho, documentación conjunta. Cualquier documento que me ayude con la gestión de este trámite. Documento de salida. Es el documento resultado del trámite, ¿vale? Ejemplo, yo estoy en un trámite de resolución, bueno, pues el documento de salida es la resolución. Yo estoy en un trámite de informe de viabilidad y tal, bueno, pues el documento de salida es el propio informe, ¿vale? ¿Cómo puedo yo, Ari? Sí, José Carlos, iba a comentarle, que ya mañana lo veremos en detalle, pero que, bueno, que es interesante esta opción porque, digamos, ayuda a la tramitación. Es decir, se están definiendo para esta nueva convocatoria de 2022 muchos de los documentos, muchas plantillas, que en principio la aplicación, digamos, genera automáticamente. Es decir, ese documento, una vez que se define, como ahora mostrará José Carlos, se genera automáticamente y lo tenéis, digamos, disponible en el tramitador, ¿vale? Entonces, que sepáis, bueno, que en esta nueva convocatoria se están definiendo muchas plantillas, con lo cual eso facilita el trabajo del tramitador, ¿vale? Eso lo veremos también mañana. Sí. Bueno, pues ¿cómo puedo ya aportar ese documento de salida? Bueno, pues lo puedo aportar directamente, que yo lo haya generado en mi IPC y lo mismo. Lo pasa aquí, ¿vale? Lo adjunto directamente. También lo puedo aportar directamente por su CSV, igual que un documento de salida de un trámite anterior o de un documento de salida también de un trámite anterior. Como este expediente está rescindado de alta y no tenemos autotrámite, pues no tengo documento de salida de autotrámite, ¿vale? Entonces, posteriormente vamos a ver ejemplos en los que yo puedo seleccionar un documento de adjunto de salida de autotrámite y añadirlo aquí como documento de salida. Además, de esas opciones… Perdón, José Carlos, esto que enseñaros, José Carlos, es interesante porque, claro, esto nos permite referenciar, digamos, un documento ya subido al tramitador para otro trámite, por así decirlo, ¿vale? Es decir, en vez de subir para diferentes trámites un mismo documento, si lo tenemos ya en el expediente, lo podemos referenciar a través de esa ventanita y lo único que hacemos es que lo enlazamos, por así decirlo, y evitamos, digamos, duplicar ese documento en el tramitador. Vale, entonces, esta ventanita que ha mostrado José Carlos es muy interesante que la conozcáis y que la utilicéis, ¿vale? Vamos, el ejemplo típico puede ser que yo tenga una resolución, un trámite de resolución y posteriormente quiera enviarlo para su firma, ¿no? Bueno, pues, lo lógico no es adjuntar el documento que tengo en el de resolución, el trámite de resolución, a adjuntarlo nuevamente en el trámite de envío a porta firma, sino que me vendría aquí, lo seleccionaría y lo adjuntaría automáticamente a este trámite, ¿vale? Pero lo vemos como un ejemplo. Bueno, pues, aparte de esas opciones que hemos traído aquí para incorporar documentos, también tenemos el de la plantilla. Como ha comentado José Antonio, para muchos de los trámites de esta agrupación se están incorporando plantillas, ¿vale? Que, pues, bueno, creo que lo que harían es combinar la información del expediente con esa plantilla y obtendríamos directamente el documento, ¿vale? Imaginad un documento de resolución, bueno, pues, el documento de resolución, pues, en principio ya me saldría hecho, ¿vale? La aplicación me lo generaría si yo pulso aquí o finalizo el trámite, claro, también lo puedo. Yo pulso aquí en que me genere la plantilla, ¿vale? Lo abro y si veis, pues, bueno, pues, tengo aquí la plantilla con lo que yo haya marcado, ¿vale? En este caso, pues, me está combinando esto, ¿vale? Pero todos los campos estos que yo tenga cumplimientos también en la solicitud me los va a combinar, ¿vale? ¿Qué más cosas? Aparte de esto, tenemos la opción de información adicional. Información adicional es información que queremos gestionar propia ya del trámite, ¿vale? Que no es la estándar, esto sería lo estándar o lo común que puede tener cualquier trámite, ¿vale? Y en este caso es información adicional, ¿vale? De este trámite. Imaginaos, ¿no? Pulso aquí, ¿no? Y este trámite, pues, nos pide que cumplimentemos todos estos controles, ¿vale? Porque estamos, así que el trámite era de control, ¿no? O algo relativo a control, ¿vale? Y entonces aquí lo que me está pidiendo es que yo vaya marcando, pues, demarcándome todos estos cheques. Me va diciendo si cumple o no cumple, ¿vale? Lo mismo que hemos visto en los formularios de la página del apartado de este trámite, ¿vale? Esto está paginado, ¿vale? Nosotros vamos cumplimentando la información que nos va indicando, ¿vale? Lo siguiente. Lo siguiente. Lo voy a cumplimentar y así veis cómo quedaría el documento que se puede generar en el trámite en el que estamos, ¿vale? Lo siguiente. Bueno, pues para este trámite en concreto, ¿vale? Además de la información esta que he cumplimentado antes, le he indicado toda esta información adicional, ¿vale? Si yo ahora guardo, perdón, si ahora guardo e intento generar el documento este de salida, este de la plantilla que hemos visto antes, probablemente ahora muchos de los campos que antes me estaban saliendo sin chequear, ahora ya me estén marcando, me lo estoy marcando, ¿vale? Antes estaba todo esto en blanco, ¿vale? Pero como yo he ido cumplimentando la información que me estaba indicando el formulario este, pues ya me lo está guardando aquí, ¿vale? Que el documento es correcto, perdón, el documento ya todo esto es correcto, pues lo puedo juntar aquí ya, ¿vale? Lo juntaría aquí. ¿Qué más cosas? Aquí tengo el histórico de cambio, como he comentado antes, la aplicación lo he auditado todo, pero en algunos sitios concretos de la aplicación me muestra un breve resumen de las modificaciones que yo he ido haciendo, ¿vale? Pero que sepáis que el detalle nunca lo vamos a ver desde estas pantallas porque la auditoría de todo esto es inmensa, o sea, imaginaros que cualquier campito que se va modificando te lo va guardando en tablas de auditoría, entonces el coste de ir a esas tablas es grande, con lo cual lo que vamos siempre mostrando es un breve resumen de esa auditoría que se está haciendo siempre por debajo de la aplicación, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es que el usuario tal, pues lo dio de alta el trámite hoy a las 3 y 21 y luego pues fue modificado un tiempo después, ¿vale? Perdón. ¿Qué más cosas? Además de la información adicional, histórico de cambio, aquí tenemos la posibilidad de descargar los documentos que tengamos del trámite en concreto, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo un poquito más completo y lo veis, ¿vale? Voy a incluir un documento a través de su CSV, ¿vale? Mientras lo va subiendo, José Carlos, explico brevemente. A ver, existe la posibilidad de descargar documentación de un trámite o descargar la documentación del expediente, ¿vale? Que ahora también lo veremos, son las dos opciones que hay. Y una mejora que hemos hecho recientemente y que estará disponible sobre el 15 de diciembre es la posibilidad de descargarnos también no solo los documentos originales, sino también los documentos con el pie de firma, ¿vale? Eso estará disponible también a partir del 15 de diciembre, ¿vale? Vale. Bueno, pues para que el ejemplo fuera un poquito más completo, voy a subir un documento a través de su CSV, ¿vale? Le voy a juntar. Ya tenemos dos documentos. Tenemos el documento que está oculto, ¿vale? Que siempre lo puedo mostrar con el cheque este, ¿vale? Que está aquí y tenemos el código, el documento este que he importado a través de su CSV. A diferencia del anterior, este sí tiene mucha, lo que hemos visto, ¿no? Tiene más, tiene más, tengo la posibilidad de descargar más componentes sobre el mismo, ¿vale? Tengo aquí todo lo que son la metia información sobre el mismo, que la metia información que me dice si es el documento original, si es un PDF, si es un ODT, un ODS, si viene de la administración, de cuándo es el documento, el órgano, ¿vale? Esos botones que veis ahí, esos botones que está señalando José Carlos, aparecerán habilitados o deshabilitados en función de que la información esté disponible. Me explico. Si, por ejemplo, es un documento plano que no está firmado, solo estará, digamos, habilitado el botón primero original, ¿vale? Pero a medida que tengamos información de firma y demás, se habilitan también los otros botones. Lo digo por si accedéis a esta ventana y veis que no se habilitan los botones por ese motivo. Vale. Bueno, pues ya tenemos dos documentos, ¿vale? El que solo tenemos un PDF y el otro que tiene originales e informe de firma, ¿vale? Y desde este botón lo que quieras es descargarme la información de toda la documentación de este trámite, ¿vale? Bueno, pues yo pulso aquí y la aplicación me pregunta, ¿solo quieres descargar los originales, o sea, los PDF planos o quieres descargar los originales y los informes de firma de los documentos que estén firmados? Bueno, pues si yo le parco solo originales, me va a crear un zip con solo originales, vamos a marcar el otro que tiene un poquito más de contenido, ¿vale? Y le doy pulso aquí en descargar y lo que hace es que me crea un zip, ¿vale? Si ya abro ese zip, me dice que para este trámite en concreto solo tengo documentación entrada, que es la junta, ¿vale? Y aquí me está juntando documento 1, documento 1, ah, perdón, es que no he grabado, ¿vale? Aunque lo he juntado, ¿vale? Yo acabo de juntar el documento, pero no le he dado a guardar, ¿vale? Empezamos a guardar. Importante, si no guardamos no se consolida el cambio. No se consolida el cambio. Entonces, ahora sí, le doy aquí a consultar, le doy a descargar, ¿vale? Le doy a originales, a informe de firma, descargar, me genera el zip y ahora ese zip tiene que tener en el apartado de entrada, tiene que tener tres, ¿vale? ¿Cuáles son esos tres? Bueno, pues el documento, que es el documento en blanco, el que no está ni firmado ni nada. Y luego tengo el documento CSV, que es este que estáis viendo aquí, que aparece tanto el original, que es, bueno, pues una solicitud sin firmar y sin nada, y luego el CSV, el documento original firmado, que es el que contiene el informe de firma, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Que es el que normalmente en muchas ocasiones… Ya que estás ahí, exacto, ya que estás ahí, José Carlos, aprovechamos también, aunque lo veremos mañana, pero para recordar que eso que ha seleccionado José Carlos sería el CSV, ¿vale? El código de seguro de verificación. Ese es el código que podemos utilizar, como hemos visto antes, para recuperar el documento a través de la herramienta CSV, que es la herramienta centralizada de verificación, donde se almacenan, digamos, la custodia de las firmas electrónicas, ¿vale? Este código lo tienen todos los documentos que se han firmado digitalmente, ¿vale? Además, me juntan a Lucía, en el serio, ¿vale? Siempre hay un código que se llama CSV, que es por el que lo podamos buscar, ¿vale? Pero bueno, mandeame a última hora a ver si podemos utilizar información sobre esto. ¿Qué más? Bueno, pues aparte de eso, tenemos la opción de guardar, que como hemos visto, lo que hace es guardar el trámite y me lo deja en el estado importante, me lo deja en el estado en el que está. Ahora mismo consideramos que seguimos en borrador, en borrador es que seguimos analizando la solicitud, ¿vale? Entonces, mientras que sigamos analizando la solicitud, lo manteremos en borrador. ¿Cuándo lo finalizamos? Bueno, pues en principio lo deberíamos finalizar cuando hemos cumplimentado, en este caso, toda la información adicional de este trámite y consideremos que ya está todo realizado, ¿vale? Ya no tengo más acciones que hacer aquí. Ya le he incluido el documento de salida de este trámite, le he adjuntado los documentos que he considerado oportunos para resolver el trámite, ¿vale? Y cuando ya considero que todo está ya hecho, pues entonces cuando yo debo finalizar, ¿vale? Pero importante, debo finalizar siempre, ¿vale? Siempre que podamos debemos ir finalizando los trámites, ¿vale? Voy a finalizarlo y de paso vemos una funcionalidad que me va a hacer ahora la aplicación y creo que este trámite tiene puesto que el documento de salida es obligatorio y como yo ahora mismo no se lo estoy poniendo, ¿vale? Al finalizar, ahora aquí me dice que no se ha indicado una fecha de fin y como ya estoy finalizando es obligatorio ponerla, ¿vale? Como yo no le he puesto ninguna fecha, él me propone la del día de hoy, 29. ¿Deseo continuar? Continuar, ¿vale? El resultado es obligatorio, ¿vale? Pues se me ha olvidado, en este caso es obligatorio, pues no puedo decir favorario, ¿vale? Le voy a finalizar, se va a guardar y final de la tramitación. Esta acción no se puede deshacer, ¿vale? No se puede deshacer por los usuarios comunes. Siempre hay un perfil y la aplicación que se le pueden asignar a determinados usuarios que pueden deshacer este tipo de operación, ¿vale? Pero en principio la mayoría de usuarios cuando finalizan un trámite ya el trámite queda cerrado, ¿vale? Pero que sepáis que bueno, que si lo hemos equivocado, hemos cerrado el trámite y no… y se nos ha olvidado, no sé, el P desfavorable le hemos puesto desfavorable, que sepáis que determinados usuarios tienen un perfil para poder cambiar determinadas propiedades del trámite, ¿vale? Lo importante es que como todo se va auditando, en principio todo, incluso ese cambio a posteriori quedaría auditado, ¿vale? Bueno, pues yo le digo que aceptar… Ah, pues sí, se ha generado el documento, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo yo el documento, él me lo ha generado automáticamente, ¿vale? Y me lo ha añadido aquí. El documento es este que vimos antes, ¿vale? Y me lo ha juntado pues como está ahora mismo con la información que existe ahora mismo en el trámite, ¿vale? Para atrás y ya lo tengo aquí, ¿vale? Ya no lo tengo el trámite en borrador, recordad que antes estaba en borrador, sino que ahora ya el estado es disponible, ¿vale? El resultado que hemos puesto para este trámite es favorable y lo que he comentado antes de la etiqueta, esto es importante porque la etiqueta se muestra aquí, ¿vale? Lo que he dicho, lo que he comentado antes, si tuviéramos distintos trámites que los queremos relacionados de alguna forma, pues la manera de relacionarlos podría ser a través de la etiqueta, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver ahora lo que es el… Continuamos con estos apartados, ahora estaría el… Imaginaos que yo quiero ver… Para verlo un poquito mejor, vamos a subir un documento al trámite de recepción de la solicitud, ¿vale? En este caso voy a subir lo que es un diagrama, por ejemplo, ¿vale? 0PNG. Lo adjunto, le voy a guardar y ya tengo yo guardado en este trámite de borrador ese documento. Importante, antes de que sigamos, estos dos iconos de aquí lo que significan los números estos. Esta columna lo que me está diciendo es el número de documento adjuntos que tiene el trámite, en este caso tiene uno o nada más, y en el trámite siguiente, en este de análisis de longitud, tiene dos, ¿vale? Que son los dos que hemos incorporado antes. Y esta columna sería para mostrar si el trámite tiene o no documento de salida, ¿vale? Como nada más que pueda haber uno o ninguno, lo hemos representado en vez de con un número con un TIF o no poniendo nada, ¿vale? En este caso, pues en el análisis de la solicitud, pues si tiene un documento de salida, lo representamos con el TIF y en el trámite de recepción de la solicitud, como no tenemos ningún documento de salida, lo hemos dejado, ¿vale? Bueno, pues ahora que sabemos que existe uno, dos, tres, cuatro documentos, ¿vale? Tres de este análisis de la solicitud y uno del de la recepción de la solicitud, si pulsáramos en la opción esta de documentación del expediente, ¿vale? Aquí me aparecería el resumen con toda la documentación que tenemos del expediente. En el apartado de documentación adjunta me dice que tengo dos documentos adjunto para el trámite 20 y uno para el trámite recepción y un único documento de salida que pertenece al trámite 20, ¿vale? Importante también aquí, si el documento no es electrónico, pues solo podré descargar el original, ¿vale? Y si el documento es electrónico, ¿vale? Lo del pie de firma este que hemos visto antes, podremos descargar, además del original, el documento electrónico, el XMN, la firma, que es un CSIC, que luego lo veremos, ¿vale? Y si tenemos el informe de firma, pues también lo podemos descargar desde aquí, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues aparte de que desde esta ventana podemos ver toda la documentación del expediente, también podremos generar el documento electrónico, ¿vale? Y descargar la documentación de un CIP con toda la documentación del expediente. Ya no de un trámite concreto como hemos visto anteriormente, sino de un CIP con toda la documentación de todos los trámites, ¿vale? Vamos a dar la documentación, descargar la documentación. Y me dice, ¿quieres solo la documentación de entrada, o sea, la junta, la de salida o todo? En este caso, le indicamos que todo. Y otra pregunta que nos hace antes de generar el CIP es si queremos, igual que antes, queremos que en este CIP solo… Estos son los documentos originales o los documentos originales más los informes de firma. Tenemos todo, ¿vale? Original más informes de firma. Le damos a descargar. Y este CIP, a diferencia del anterior, lo abro, pues tengo el código del trámite, el trámite 10, tiene un único documento, que era un PNG, ¿vale? Una imagen, ¿vale? Para el trámite 10. Y en este caso, para el trámite 20, tengo dos documentos como adjunto, ¿vale? En este caso aparece el tercero porque es el firmado de este, ¿vale? Siempre que un documento aparezca con el guión bajo este firmado, es que es el anterior, ¿vale? ¿Vale? Y en el apartado de salida, pues tengo el PDF resultado de ese trámite, ¿vale? Este que vimos aquí antes, ¿vale? ¿Qué más cosas? No sé si tiene cabida ahora explicar lo del documento, lo del expediente electrónico aquí o lo explicamos cuando hablemos de… Sí, mejor José Carlos. Sí, mejor José Carlos, si te parece, lo explicamos en su momento, ¿no? Cuando toque. Lo que sí creo, si quieres comentar algo más de esto, adelante. Y si no, si te parece, es importante ese tema. Me gustaría que lo viéramos hoy, que lo teníamos previsto. El tema de la gestión de interesados, ¿vale? La gestión de interesados y comunicación con BEA, ¿vale? Ese tema es importante. Vale. Y, de alguna forma, ¿vale? Mientras tú lo preparas, de alguna forma, bueno, comentar que es una funcionalidad reciente que hemos incorporado a GMA hace unos meses. Y, de alguna forma, para situaros, lo que vamos a mostraros es la forma que tenemos de modificar, digamos, datos de los interesados, solicitantes y representantes, sin necesidad de tener que modificar la solicitud. Es decir, hasta ahora, hasta hace unos meses, bueno, pues cuando, por ejemplo, había que hacer un cambio de representante, cuando había que modificar algún dato relativo a los interesados para una notificación, etcétera, pues había que modificar, digamos, directamente la solicitud, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, con esta funcionalidad, que ya está disponible en producción, ya la tenemos disponible, lo que tenemos es una pantalla, un módulo específico para hacer esa gestión de los interesados, ¿vale? Ahora la vamos a ver. Y, entonces, diferenciamos, por un lado, los datos de la solicitud, que se quedan tal cual, y, por otro lado, digamos, podemos modificar esa información, esos datos de contacto de esos interesados, ¿vale? Cambiar representantes, etcétera. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues esto es el botón de estudio interesado, ¿vale? Antes estaban estos dos, que, como hemos visto antes, aquí descargamos el flujo grama, ¿vale?, de la tramitación, y aquí vemos el estado del estudio intermedio, ¿vale? Este en concreto, se ha dado de alta en vea, lo hemos dado de alta en GMA, pero automáticamente se ha dado de alta en vea, y nos dice que está en traleza, ¿vale? Entonces, siempre podremos consultar el estado del expediente, en vea, si nosotros avanzáramos en la tramitación del expediente y lo pusiéramos en su sanación, bueno, pues cuando consultemos su estado, aquí nos dirá que está en su sanación, ¿vale? Y ahora, bueno, pues comentar lo que he indicado, ¿vale? Importante, hasta esta versión, no sé si es esta esta, no, creo que es una versión o dos anteriores, los interesados siempre lo están mencionando. Carlos, perdona, está entrando ruido ahí de la sala, a ver si puedes pedir, por favor, que… ¿vale? Vale. A ver si podemos escucharte como esta hora. Sí. ¿Vale? Vale. Bueno, pues es importante, ¿no? A diferencia de hace poco, ¿no? La gestión de interesados, antes, siempre que queríamos, por ejemplo, indicarle a la aplicación que queríamos hacer una notificación y queríamos cambiar la persona a la que íbamos a notificar o nos teníamos que ir a la solicitud, ¿vale? A la pantalla de antes de expediente y marcábamos ahí el nombre, el DNI o lo que fuera del interesado y ahí dejábamos reflejado el cambio del interesado. Ahora ya no, ¿vale? Una cosa es lo que venía en la solicitud y otra cosa es la gestión de interesado. O sea, en el momento en que yo doy de alta la solicitud, automáticamente la aplicación me va a coger el… me va a coger el… los solicitantes y el representante y me lo va a dar de alta automáticamente en este módulo, ¿vale? Como yo en esta solicitud solo doy de alta un solicitante, ¿vale? Pues automáticamente yo aquí este módulo no he entrado, automáticamente él ya me lo ha dado de alta y me lo ha marcado como destinatario, ¿vale? Y para ello, como indico, ha cogido los datos de la solicitud y me los ha puesto aquí, ¿vale? Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, aquí lo mismo siempre, filtros, exportación… Si yo necesito de alta algún interesado, lo haría desde aquí, ¿vale? Y si yo quiero consultar la información de los interesados, pues la tengo desde acá, ¿vale? Le doy a… por ejemplo, quiero consultar información de este interesado… Ya digo, todo esto es recopilado de la solicitud. Bueno, pues aquí tengo la información del mismo, los datos de contacto, si fuera un extranjero, ¿vale? Y aquí una auditoría, lo mismo que estamos comentando en pantallas anteriores, ¿vale? Un resumen con una pequeña auditoría de los cambios que se estén haciendo aquí a los interesados, ¿vale? Este interesado, como se ha dado de alta automáticamente desde la aplicación, me dice que lo ha dado de alta la aplicación, ¿vale? El día 29 a las 8 de la mañana lo dio de alta de manera automática, ¿vale? Porque fue a través de la de alta la solicitud, ¿vale? Y nos ha metido una observación que dice que lo ha sincronizado con BEA, ¿vale? ¿Qué significa esto de que lo ha sincronizado con BEA? Bueno, pues que yo cuando lo di de alta en GMA, automáticamente en GMA se puso en contacto. Se comunicó con BEA y dio de alta al interesado también aquí, ¿vale? Esto quiere decir que esta persona, el 30.795.732C, si entra con su certificado digital en BEA, puede ver ya este expediente, ¿vale? Puede ver que existe un expediente que se ha creado su nombre, ¿vale? Volvemos, ¿vale? Es importante también, aparte de que aquí podemos ver todos los interesados del expediente, aquí en la parte superior podemos ver el destinatario y titular de este expediente. Su notificación, los datos de notificación telemática y los datos de notificación postal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque cuando vayamos a hacer un envío telemático, alguna comunicación telemática a los interesados de este expediente, la aplicación me va a usar esta información, ¿vale? La información que venga aquí. Ya no me va a usar la información de lo que estaba reflejado en la solicitud, sino que me va a usar la información que está aquí. Para notificación postal, lo mismo. Me va a usar la información que yo tenga aquí, ¿vale? La que yo haya marcado aquí. Y es importante también lo de la notificación postal porque ahora con la actualización que vamos a hacer en diciembre, no solo la aplicación GMA no solo va a poder hacer notificaciones telemáticas, sino que también va a poder hacer las notificaciones postal, ¿vale? Y todo me lo va a ir reflejando en la tramitación del expediente. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya está. Si yo, imaginaos que yo quiero, yo lo que sé, modificar la información del interesado. Vamos a modificarla. ¿Quién me va a ver? Me quiero modificar la calle. Y la calle, pues... La guardo, ¿vale? Le ponemos observaciones. Bueno, pues ya el solicitante, esa información, me la ha modificado, ¿vale? Y si yo, además, ese solicitante lo quiero marcar como que es el destinatario, ahora mismo lo tengo marcado como destinatario, pero esa información de datos de contacto las quiero dejar constancia, como en la solicitud 1, en los datos que hemos visto arriba, en la pantalla anterior, pues tengo que marcar esto. Aquí lo que le estoy diciendo, oye, quiero establecer a este interesado como destinatario y quiero que los datos de NIF, nombre, apellido, los datos de notificación postal y los datos de notificación telemática que constan para este interesado sean los que consten, ¿vale? Como información del expediente, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que yo, al ponerlo aquí como destinatario, la información que yo tenía aquí para este titular, para este interesado, me la ha marcado aquí y la postal también me la ha marcado aquí, ¿vale? Esto que yo he puesto, esta modificación que yo he hecho aquí a este interesado, que le he puesto, ejemplo, calle rural, que esto antes no lo tenía, pues me la ha marcado aquí ya, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, cualquier cambio que yo quiera hacer ahora en relación a los interesados y a los datos de notificación telemática y notificación postal del expediente ya los hago directamente desde aquí, ¿vale? ¿Qué más? Subida y descarga. Vale. Ya necesito la documentación. Pues yo creo que poco más. No sé si me he dejado algún punto en lo que queda de esta sesión. No, prácticamente con el tema de este interesado ya hemos cubierto el objetivo que teníamos previsto, ¿vale? Si acaso, bueno, podemos refrescar el contenido de este más adelante, mañana o incluso el jueves. Pero en principio hemos visto, digamos, la parte que teníamos prevista. Así que, si os parece, vamos a dar. Lo básico de manejarse aquí en la aplicación. Una cosa que se me ha olvidado es esta, ¿vale? Lo del engranaje este que creo que no lo he explicado. El engranaje este es para desplegar o no el filtro, ¿vale? Esto lo tenemos en varias pantallas, ¿vale? Si nosotros pulsamos sobre este botón de engranaje, bueno, pues yo le puedo decir, venga, quiero filtrar por lo de la fase, ¿vale? Yo le puedo poner el filtro directamente aquí o un filtro que decimos, entre comillas, avanzado, ¿vale? Que es ya directamente sobre el campo y le ponemos el valor que queremos, ¿vale? Le damos a buscar, ¿vale? Y me está sacando los trámites de esa fase. Fijaos que el icono ha cambiado, ¿vale? Yo esto lo puedo cerrar y este símbolo de admiración lo que me está diciendo es que ahora mismo en este listado haya picado un filtro, ¿vale? Si yo quiero ver ese filtro, pues yo pongo un pulso aquí, ¿vale? Y lo veo, ¿vale? Que yo lo doy a limpiar, pues ya tengo el filtro limpio. Ya no tengo nada y ya el símbolo de admiración se me ha quitado, ¿vale? Ya no tengo el filtro. Yo creo que en principio, creo que en principio nos vale ya mañana, continuamos ya con lo que es la parte avanzada de... Perfecto. Pues nada, gracias, José Carlos. Y damos por finalizada aquí la primera sesión. Gracias a todos los asistentes y mañana nos vemos a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana. Hasta mañana, entonces.